Buenas tardes y bienvenidos a estas terceras jornadas de reflexión bioética que la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas y la empresa Vallesol organizan. Hace ya tres años, pandemia mediante, que nuestras dos instituciones comenzaron un camino de colaboración que se está mostrando muy fructífero para ambas. La celebración de estas jornadas anuales, la publicación de sendos libros donde se recogen los trabajos y algunas de las otras colaboraciones son la muestra de que nuestra alianza se ha consolidado y puede seguir produciendo resultados muy interesantes. Entre hoy y mañana vamos a asistir a estas terceras jornadas que con el título Bioética de las Demencias, Fundamento y Cuidados, desarrollan uno de los temas que más afectan al cuidado de nuestros mayores. En los dos años anteriores ya habíamos abordado el núcleo de la relación del cuidado, pero ahora se trata de ir centrando la mirada en cuestiones más concretas y, sin duda, la demencia es una de ellas. Le doy la palabra ahora a Fermín García, el doctor Fermín García, director médico de Vallesol. Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar en nombre de Vallesol estas terceras jornadas sobre bioética que, como las ediciones anteriores, se celebran en este marco de docencia e investigación, que es la Universidad Pontificia de Comillas. En esta ocasión serán las demencias las que centren el tema, en torno al cual girarán las dos interesantes sesiones por la tarde que tenemos por delante. En Vallesol llevamos cuidando desde hace más de 40 años a las personas mayores. A lo largo de todo este tiempo hemos experimentado un crecimiento importante, pero en cada nueva iniciativa hemos replicado y avanzado en el conocimiento y las prácticas bien diseñadas. Y, sobre todo, hemos mantenido nuestra esencia basada en la calidad y en la individualización de los cuidados. El perfil del residente de Vallesol es el de una persona de edad muy avanzada, más de 80 años, mayoritariamente femenina y con un elevado número de enfermedades crónicas, lo que llamamos la comorbilidad. Más del 40% presentan una fragilidad severa, un 63% padecen demencias y deterioro funcional avanzado, y más del 19% tienen criterios de terminalidad. Por tanto, vivimos en nuestros centros muy de cerca el cuidado de las personas y de las personas con demencia. La demencia es una enfermedad compleja debido a su larga evolución, muy diferente entre unos enfermos y otros, con procesos intercurrentes que generan incertidumbre en la toma de decisiones, sobre todo en las etapas finales de la vida, aspiraciones, fracturas, etc. Y también en el momento y en la forma en que se deben implantar los cuidados paliativos. Cuidadores cambiantes, incluso el mismo cuidador que cambia de opinión a lo largo de este largo proceso, que es el deterioro que supone la demencia, profesionales diversos que interaccionan con criterios también diferentes, praxis inadecuadas a lo largo de este proceso, como la toma de decisiones, por supuestos, responsables, que no cuentan muchas veces con el criterio de la persona implicada, o con otras decisiones igualmente reprobables o cuestionables, como el uso de restricciones físicas o farmacológicas, por ejemplo. Por otra parte, tenemos normativas como la de la LORE o Ley de Eutanasia 3 barra 2021, en la que uno de los motivos para activarla es el sufrimiento. Y entonces nos preguntamos, ¿sufre el paciente con demencia? ¿O se le hace sufrir a causa de aislamiento, soledad, sed, dolor, abandono? Y así tantas preguntas que podíamos realizar. En este escenario se están produciendo otras transformaciones importantes, como la Ley 8 barra 2021, en materia de apoyo a las personas con discapacidad, que cambia el paradigma de la incapacitación por el modelo de capacitación y toma de decisiones compartidas, teniendo en cuenta la opinión de la persona. Además, se están imponiendo en los cuidados nuevos criterios en la forma de cuidar, como la atención centrada en la persona en la que la individualización, la salvaguarda de la autonomía y el respeto como persona toman especial relevancia. Preguntas, dudas, campos abiertos que justifican estas jornadas, de las que estoy seguro que saldrán conclusiones y argumentos encaminados a mejorar la calidad de los cuidados que proporcionamos a las personas y a las personas con demencia. Agradezco, en nombre de Vallesol, a la Cátedra de Bioética y a su director, el profesor Rafael Amo Usanos, por su inestimable colaboración, así como a la Universidad Pontificia de Comillas, que nos acoge cada año. Y, como no podía ser de otra forma, a los ponentes que han priorizado estar en estas jornadas, doy la bienvenida y agradezco también a los asistentes por su presencia y doy paso al comienzo de las jornadas. Muchas gracias. Nos ha dejado el doctor Fermín García el balón muy bien centrado. Y, bueno, yo creo que no voy a entrar en detalles que desconozco, pero creo que sí es conveniente que explique un poco la lógica de las intervenciones, la lógica de estos dos días y a los propios ponentes. Permítanme que me separe un momento de lo inmediato y abra un momento del foco. Se dice que la bioética, que es a lo que hemos venido, es una ciencia interdisciplinar. Por una parte, significa que no es multidisciplinar. Interdisciplinar no es un mero agregado de afirmaciones diversas de diversas ciencias sobre un tema que simplemente hacen aumentar nuestro conocimiento. Interdisciplinar quiere decir que existe una articulación entre las aportaciones de las diversas ciencias que concurren en la formulación de juicios éticos que, por su naturaleza, tienen carácter normativo en la conciencia de quienes lo formula o hace suyo la formulación de otros. Además, la bioética proyecta o debe proyectar esa normatividad en el ordenamiento jurídico que las sociedades democráticas se dan a sí mismas. Ese es el bioderecho. La articulación interdisciplinar exige que reconozcamos la diversidad de las ciencias que concurren. Esto es, aquí vamos a asistir a afirmaciones de diversas ciencias que son de naturaleza diferente. Unas son las llamadas ciencias positivas, que provienen del ensayo y error, con una determinada objetividad y un criterio de falsa habilidad. Otras son, estas son, por ejemplo, las afirmaciones de la medicina, de la biología, etc. Hay otras afirmaciones que provienen de las ciencias sociales, la sociología, y tienen otra función y también otra metodología. También hay afirmaciones que provienen de las ciencias que podríamos llamar paradigmáticas, que ofrecen grandes marcos de comprensión del mundo, la filosofía, la metafísica, la antropología. Estas tienen también un carácter diferente. Y, por último, las afirmaciones de las ciencias normativas, el derecho y la ética, que son las que imprimen un carácter impositivo al resultado de la bioética y el bioderecho por medio de los principios, los deberes y las leyes. Pues bien, todas estas ciencias se articulan y todas acaban formando o colaborando en lo que se llama el proceso de deliberación, en los cuales unas aportan los datos, otras aportan el paradigma, otras aportan los principios, y así se llega a la formulación de los principios. En el caso de la bioética, en cuanto que ciencia, esas afirmaciones son unas afirmaciones que iluminan la conciencia de cada persona que actúa, de cada médico o enfermera que establece una relación sanitaria-paciente, el profesional o familiar que cuida a otra persona. En el caso del bioderecho, sus afirmaciones son transpuestas en normativas legales que forman el corpus jurídico y determinan el actuar legal de una sociedad. Pues bien, esta pequeña lección de bioética fundamental no ha tenido intención de aburrir a nadie, sino de mostrar la lógica de lo que hoy vamos a hacer aquí, que vamos a asistir a un ejercicio de bioética en directo. En esta primera tarde y en esta primera mesa redonda, vamos a asistir a la aportación de datos de ciencias positivas. La intervención del doctor Javier Olazarán o de Antonio Sánchez nos informarán sobre la epidemiología de las demencias y la fisiopatología de ellas. El doctor Antonio Piñas hará una contribución de una ciencia paradigmática, la antropología. La segunda mesa redonda que celebraremos desarrollará el papel de las ciencias normativas, la ética y sus principios. En concreto, los que son de aplicación en el estudio bioético de las demencias es el contenido de la intervención del doctor Rogelio Anticent. Y, por su parte, la doctora Isabel Lázaro nos explicará el papel del bioderecho al comentar algunos principios biojurídicos que son de aplicación en la ley 8 barra 2021. En la segunda tarde, la de mañana, día 16, asistiremos al resultado de los momentos deliberativos que hemos descrito. Las dos mesas de la tarde nos situarán en el carácter normativo de la bioética. El doctor Jacinto Batiz nos hablará de la bioética del manejo neuropsiquiátrico de las demencias. Y don Mariano López de Ayala nos introducirá al interior de una residencia para conocer las particularidades de la bioética de las demencias en estos entornos. Y ya en la segunda mesa también nos ayudará a deliberar sobre cuestiones concretas la doctora María Jesús del Hierro. Y lo hará sobre la actual y espinosa cuestión de la eutanasia, todavía más compleja cuando se cruza con la demencia. Por último, y además con un cambio de método, Natalia Perea y Luis López ofrecen el resultado de una deliberación bioética sobre el manejo psicosocial de la demencia. En definitiva, estas jornadas que empezamos ahora mismo son toda una posibilidad no solo de adquirir conocimientos, sino también de aprender a hacer bioética. Es una ciencia interdisciplinar. Tenemos presentes especialistas de distintas disciplinas. Hay que articularlas para que nos ilumine en nuestro actuar y en nuestra forma de comprender nuestras propias normas. Esperamos que sean unas jornadas de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar en estas primeras jornadas, esta primera mesa de la tarde en la que tengo el honor de presentar en esta primera intervención al doctor Javier Olazarán. Antonio Sánchez Oblechero es graduado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, residente de Neurología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, facultativo especialista de área en el Hospital Gerente Universitario y autor de más de diez artículos de Revistas Nacionales Internacionales. El doctor Javier Olazarán, neurólogo, director científico, doctor en Medicina, ha desempeñado diversas labores asistenciales como neurólogo, con una docencia ininterrumpida, bueno, neurólogo e investigador desde 1996 en la Fundación María Wolf, de la que es director científico en la actualidad. Ha tenido docencia ininterrumpida desde 1995, con más de cien conferencias y clases invitadas en distintas universidades, paneles, y 66 artículos en revistas internacionales, capítulos de libros y otras revistas internacionales. Y el doctor Antonio Piñas es profesor titular de filosofía, docente de antropología y ética en la Universidad CEU San Pablo desde 2001, doctor en filosofía, licenciado en filosofía y también licenciado en estudios eclesiásticos. Ha sido también docente de ética e historia de la filosofía en varias facultades, es miembro del Instituto Emanuel Monier de Pensamiento Personalista. Pues ellos nos ayudarán a comprender en esta primera intervención estos primeros datos de ciencias positivas y también de una ciencia paradigmática que nos ayude a situar todos los saberes. Así que ponemos las presentaciones y les doy la palabra. Un momentito, que nos pongamos la tuya. Cuando quieras. Muy bien, pues nada. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la organización de un evento tan enriquecedor para todos, sobre todo para los que están ahí sentados, los que están también atendiendo desde manera virtual y también para los que estamos aquí, en los cuales me incluyo, que me parece muy enriquecedor para todos. Como han dicho, me llamo Antonio Sánchez, soy neurólogo, trabajo en el Gregorio Marañón y me toca hablar de una parte, pues quizás algo ardua, más de datos de epidemiología de las demencias. Al principio hablaremos sobre una pequeña introducción de la epidemiología de la demencia en el mundo para hacernos un poco la idea de qué estamos hablando. Posteriormente nos centraremos en la epidemiología, más en nuestro país, que es lo que más nos entrañe hoy y qué factores de riesgo podemos llegar a prevenir, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo que podemos prevenir para que las perspectivas de futuro cambien o varíen un poco. La segunda parte de esta charla de la epidemiología de las demencias la dará mi compañero y amigo, el doctor Alazarán, que se centrará más en temas de fisiopatología y tratamiento, también muy interesantes. Bien, pues lo primero y a modo de introducción, queríamos decir que las demencias son uno de los grandes retos sociosanitarios del siglo que viene, siglo XXI, en el que ya estamos, y quizás con esto pudiésemos estar hablando una hora o dos, porque no solo es un reto a nivel económico, también a nivel político, a nivel social, y por supuesto a nivel sanitario. Actualmente se estima que hay hasta 50 millones de personas en el mundo que tienen demencia, estos son datos del año 2020, pero es que se prevé que en 2050 estos datos se tripliquen y llegue a haber hasta 150 millones de personas con demencia y sobre todo personas mayores, mayores de 60 y de 65 años. Y a modo de introducción es más relevante esto en países en vías de desarrollo al compararlo con países desarrollados. Sin duda la principal causa de demencia, como ya saben todos los que están aquí, es la enfermedad de Alzheimer. Y muchas veces hablamos indistintamente de demencia y de Alzheimer cuando, bueno, son conceptos diferentes a nivel médico. Si nos centramos en los costes sociosanitarios, que es otro tema que hablaremos durante la tarde de hoy, pues a medida que aumenta el grado de dependencia de la demencia, aumentan también los gastos. De hecho, la mayoría de los gastos sociosanitarios ocurren en pacientes institucionalizados. Y a nivel de costes ponemos aquí unos datos de Estados Unidos, que bien es cierto que es otro sistema sanitario, diferente al nuestro, pero que en datos europeos es muy similar, ha aumentado en 10 años un 30% el gasto sanitario en millones de euros y de dólares, respectivamente. Y las perspectivas son, pues eso, que la población siga creciendo y siga creciendo sobre todo los mayores de 65 años. Y decía al principio que es un problema socioeconómico, político y sanitario, y ya el G8 en el 2013 estableció un plan trazado para intentar disminuir la incidencia y prevalencia de demencia de cara a buscar alguna forma de diagnóstico precoz, para iniciar un tratamiento también más precoz. Eso fue en el 2013, este plan acaba en el 2025 y a día de hoy, pues no hemos llegado a nada de un diagnóstico más precoz. También hay planes nacionales a nivel de España para el Alzheimer y demás que todos conocemos. A modo de demencia en el mundo hablaríamos de un término al principio que es la prevalencia. La prevalencia sería el número de personas con demencia en un determinado momento. Y si miramos hacia atrás, la prevalencia de demencia ha aumentado al doble, de 20 millones a 40 millones en apenas 20 años. Y si nos fijamos en la edad, el número de personas con demencia se duplica con cada quinquenio. Con cada 5 años aumenta el número de personas. Estas son cifras de España, un 1% de las personas entre 65 y 75 años. Subimos hasta el casi 8% entre 75 y 85 años. Y más del 20% en mayores de 85 años. Si nos centramos en la etiología y vemos en azul la demencia por todas las causas, en naranja la enfermedad de Alzheimer y en gris la causa vascular, que sería el segundo tipo de demencia más frecuente, vemos como a medida que aumenta la edad, aumenta la demencia. Y lo hace a expensas, sobre todo, de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es otro gráfico que nos dice lo mismo, pero sí que existen diferencias por género. Si nos fijamos, las mujeres, antes han comentado que la mayoría de las personas que están institucionalizadas en las residencias de Bayesol son mujeres, y es que también la demencia es más frecuente en las mujeres. Pero sobre todo cuando hablamos de demencia tipo Alzheimer. Si nos centramos en la demencia vascular, si os fijáis, la curva se invierte. Y es más frecuente en varones, quizás por el mero hecho de que tienen mayores factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol, etc. ¿Qué creemos que va a ocurrir con la prevalencia, con el número de personas con demencia en los próximos años? Pues si bien es cierto que la edad sigue aumentando, por el hecho de que aumenta la esperanza de vida, si bien es cierto que cada vez hay mejores formas de controlar los factores de riesgo cardiovascular, se prevé que la prevalencia aumente, aumente tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Y quizás aquí más, porque tienen más camino que recorrer aún, más camino en aumentar la esperanza de vida y más camino a la hora de prevenir mejor estos factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es la incidencia? La incidencia sería el número de personas diagnosticadas nuevas en un determinado periodo de tiempo. Y la incidencia de la demencia también aumenta según lo hace la edad. Cuanto más edad, más número de casos con demencia diagnosticamos. Estos son datos de España y lo que me parece más curioso recalcarles es que comparando la incidencia de hace 20 años y la incidencia actual no ha variado. Sigue el mismo número de personas siendo diagnosticadas de demencia. O ha variado muy poco. Incluso hay un estudio en Reino Unido bastante bien realizado a nivel metodológico que dice que disminuye esa incidencia. Fíjense que habíamos hablado que la prevalencia aumenta. Es decir, hay más casos pero diagnosticamos menos. ¿Por qué ocurre esto? Pues cada vez el acceso a los sistemas educativos es mayor que hace unos cuantos años. Lo que hemos comentado antes del control de los factores de riesgo vascular, etc. Sugieren que las medidas de prevención primaria están siendo eficaces. Están retrasando la edad de aparición, aunque no están haciendo que haya menos casos con demencia en nuestro país. Y claro, no podíamos terminar de cerrar el círculo hablando de incidencia y de prevalencia sin hablar de mortalidad. El número de personas que fallece por o con demencia, que no es lo mismo. Y ya en Estados Unidos, el Alzheimer es considerado la quinta causa más frecuente de mortalidad entre personas de más de 65 años. Y en España se ha intentado hacer algún estudio muy similar. Y lo que se vio es que muchas veces personas con demencia en un estadio avanzado no quedaba reflejado en el certificado de función rellenado por un médico que tenían demencia. Es decir, eso quedaba infradiagnosticado. Lo cual es un error muy grosero, ¿no? Porque se da por hecho algo que no todo el mundo por cumplir la edad tiene. Como vemos arriba, no es lo mismo envejecer y tener algunos fallos de memoria que podemos tener por la edad que tener dependencia debido a la demencia. Bien, pues nos vamos ahora a España. ¿Qué ocurre con los datos de prevalencia? Pues son muy similares a lo que ocurre en el resto del mundo. Tenemos datos aquí de Francia, de Estados Unidos, y las cifras son muy similares. En torno al 3%, estos son datos de la Sociedad Española de Neurología, 3% entre 75 y 79 años, y ascendiendo hasta casi el 30% cuando nos acercamos a los nonagenarios. En un estudio realizado en Girona, diferenciando según la etiología de la demencia, pues lo más frecuente era la enfermedad de Alzheimer, hasta el 60% de los casos, como hemos dicho antes. Y el segundo más frecuente sería la demencia vascular. ¿Qué ocurre con la incidencia en nuestro país? Pues sigue la misma tendencia que ocurre en otros países, como Italia o Estados Unidos, como se ve en el gráfico. Aumenta a medida que lo hace la edad. Si bien es cierto que en España no hay ningún estudio comparativo de la incidencia con diferencias de 20 años como los que hemos mostrado antes. Así que no sabemos si está igual o ha disminuido o es mayor. Esto es una nota de prensa de la Sociedad Española de Neurología en relación al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Y nos habla de una prevalencia de, esto es del 2020, una prevalencia de 800.000 casos o personas con Alzheimer en España y una incidencia de 40.000 nuevos diagnósticos al año. Estos son otros datos de un estudio muy bien realizado en Zaragoza. Simplemente eso, varían pequeñamente las cifras, 8 con 6 casos, hemos hablado antes 7, y bueno, simplemente por la metodología utilizada, pero nos viene a decir lo mismo que a medida que aumenta la edad, aumenta el número de personas con Alzheimer. Sin duda este es el mejor estudio realizado hasta la fecha en nuestro país, realizado por el doctor de Pedro Cuesta, que incluye a 12.000 personas, 12.000 personas a las cuales se les pasa una serie de screening para ver si tienen deterioro cognitivo y demencia. Hay 13 regiones de España representadas, si bien es cierto que la parte sur y noroeste no está tan bien representada, pero bueno, cogían zonas de ambientes rurales, de ambientes ciudades, y este es un estudio muy bien hecho a lo largo de 20 años. 10% de las personas que ellos investigaron llegaron a tener demencia y otra vez más, una vez más, el 60% era por enfermedad de Alzheimer. Si nos fijamos en las gráficas, y ahí están los distintos municipios estudiados, algunos con mayor número de habitantes y otros con menos, los datos son muy similares a los presentados cuando hablábamos de la demencia en el mundo. Aumenta el número de casos a medida que aumenta la edad, lo hace más el Alzheimer a medida que aumenta la edad, y la demencia vascular sí que aumenta un poquito, pero se mantiene más o menos estable. Si lo diferenciamos por varones arriba y mujeres abajo, el Alzheimer se ve que aumenta mucho más en mujeres que en varones, por lo explicado previamente, de los factores de riesgo cardiovascular. Y al compararlo con el resto de zonas del mundo, en este caso era sobre todo de Europa, si mal no recuerdo, pues los datos son muy similares. Lo que quiero decir con esto es que los datos de España son extrapolables en muchas circunstancias a los de otros países de la Unión Europea. Siguiendo con nuestro país, hablamos ahora de costes sociosanitarios. En Europa, y esto es un estudio realizado en Francia y en Reino Unido, nos habla de que un paciente con una enfermedad de Alzheimer en un estadio leve, pues puede costar al sistema 17.000 euros al año, duplicándose cuando hablamos de enfermedades más graves. Y en España, las cifras son muy similares, 15.000 a 40.000 euros. Y lo que está claro es que cuando aumenta su grado de dependencia y aumenta la situación en los centros sociosanitarios, el gasto es mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la incidencia, la prevalencia y la demencia como una balanza que se va inclinando. Si bien es cierto que van aumentando el número de casos a medida que aumenta la edad y también el número de casos diagnosticados, pero eso sí que es verdad, que se mantiene un poquito estable, parece ser que lo que parece lógico pensar es que en los próximos años el número de personas con demencia va a aumentar mucho en los próximos años. Haciendo un símil, no es como la nube de polvo del Sáhara que nos ha venido en la tarde de hoy, pero quizás tenemos que ser conscientes de lo que se avecina en los próximos años. El número de personas con demencia va a aumentar y tenemos que estar preparados para ello. ¿Qué podemos hacer desde ese punto de vista médico para intentar disminuir los casos, las personas que tienen demencia? Pues el principal factor de riesgo sin duda es la edad y con eso no podemos hacer nada. De hecho, el aumento de la esperanza de vida se ve como algo positivo en nuestra sociedad por motivos lógicos. Pero luego, en un reporte de una comisión internacional de gran prestigio del año 2020, hablan de que hay 12 factores de riesgo de demencia que son prevenibles. Hasta el 2016 había 9, pero ahora ya hay 3 más y son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la polución ambiental, los traumatismos cranoencefálicos importantes a lo largo de la vida, un accidente de tráfico, situaciones de ese estilo, la depresión, el consumo excesivo de alcohol a diario y situaciones como el bajo contacto o la baja interacción social, así como la falta de audíces, que hace que se aísle una persona mucho más del entorno y puede precipitarle o asociar que la demencia ocurra antes. Teniendo en cuenta todos estos factores y decía que 9 ya estaban conocidos desde hace mucho tiempo, los 3 últimos incluidos son la polución ambiental, los traumatismos cranoencefálicos y el alcohol, teniendo en cuenta todos estos factores podíamos llegar a disminuir un 40% las cifras de demencia que estamos hablando y además no hay que tenerlos en cuenta cada uno en un momento diferente de la vida. El nivel cognitivo, el nivel educacional alcanzado obviamente sería en las primeras etapas de la vida. Hablando del consumo de alcohol, la obesidad, prevenir los problemas de audición sería en torno a los 30 o 40 años y a medida que aumenta la edad situaciones como el aislamiento social, la depresión, etc. pues es donde podríamos actuar para intentar disminuir el riesgo de demencia. ¿Cómo son las perspectivas de futuro? Ya hemos hablado de qué es lo que hay ahora, la prevalencia, la incidencia, cómo podemos intentar disminuir el número de casos con demencia. Ahora nos vamos a centrar en qué puede ocurrir en el futuro. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística en el cual nos comentan que prevén que para el 2066 puede disminuir el número de personas que vivan en España, hasta 5 millones. Pero va a aumentar el número de personas de más de 65 años que vivan en nuestro país, pasando del 18 hasta casi el 35%. Y cuando lo dividen por comunidades, las que más van a aumentar estas cifras es la Comunidad de Madrid, Canarias, la región de Murcia y las Baleares. Ah, y Cataluña, perdón. Por lo tanto, haciendo una estimación grosera de andar por casa, hasta 14 millones de personas vivirán en el 2066 con más de 65 años. 14 millones de personas en riesgo de sufrir demencia. Esto es otro estudio más centrado en personas más mayores cogiendo 70, 85 años, pero nos viene a decir lo mismo, que a medida que aumenta la edad, aumenta el número de casos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa balanza que hemos mencionado antes. Y estas cifras de perspectivas del futuro, ¿cómo podemos tenerlas en cuenta al compararla con otros países? Pues a medida que aumenta el color en la diapositoria, se cree que la prevalencia será mayor y aumentará más. Si nos fijamos, España está, bueno, no está muy mal, está más oscurito que otros países de nuestro entorno como Reino Unido o como Francia, pero no está tan mal como otros países en vías de desarrollo como Brasil. ¿Qué nos dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud nos dice que se diagnostican 10 millones de casos nuevos de demencia y la Sociedad Española de Neurología en nuestro país nos dice que, como he dicho antes, se diagnostican 40.000 casos de Alzheimer al año en España. En el estudio que hemos presentado antes, que es el más completo, nos decían que en 2010 había 600.000 personas de más de 70 años que sufren demencia en nuestro país y que 400.000 era por enfermedad de Alzheimer. No existe hasta la fecha ningún estudio que nos pueda predecir longitudinalmente o modelar cómo va a cambiar esta prevalencia en el futuro, pero en Reino Unido sí lo hicieron y estimaban que hasta que en 30 años de 2010 a 2040 podría aumentar hasta un 57% el número de personas con demencia, sobre todo debido al aumento o la mejoría en la esperanza de vida. Pues bien, haciendo una similitud, una osadía, quizás, porque la estadística no es lo mío, ni mucho menos, pero si en Reino Unido, que es un país con unas circunstancias sociosanitarias parecidas a las nuestras, a priori, aumenta un 57%, en nuestro país pasaría de 600.000 a casi 1,5 millones de personas de más de 65 años con demencia, como digo, en nuestro país. Ya digo, esto es una regla de tres, no he hecho ningún modelo estadístico como hicieron en este estudio también planteado. De ellos, 1,2 millones de personas sufrirían la enfermedad de Alzheimer. Quizás estos datos a mí, por lo menos, me resultan difíciles de asimilar, son unas cifras muy altas, pero si yo les digo que entre 5 años, entre 75 y 79 años, la prevalencia actual del Alzheimer es de un 3-4%, 3% de las personas con esa edad tienen Alzheimer y les digo que el porcentaje de personas que van por la calle y tienen los ojos verdes es el 3%, incluyendo todas las edades, quizás nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando. Si cogemos la edad de 80-85 años, entre el 7 y el 10% de personas tienen demencia en nuestro país, que es la misma proporción que hay de rubios en todas las edades. Y si cogemos los mayores de 85 años, hasta el más del 30%, el 35% de personas de más de 85 años tienen Alzheimer en nuestro país a día de hoy, que son las mismas cifras que personas en nuestro país tienen hipertensión, incluyendo todas las edades. Por lo tanto, quizás esto sea una forma casera de hacernos a la idea de la relevancia clínica que puede tener esta situación. ¿Y qué ocurre a nivel económico? Ya digo, no hay esas perspectivas, o yo al menos no encontré ningún estudio que nos hablase de las perspectivas económicas relacionadas con las demencias, pero en Reino Unido, una vez más, en ese estudio que mencionábamos antes, se estima que ese gasto se duplique por 5. Actualmente, el gasto en España es de 10.000 millones de euros al año, que corresponde con el 1,5% del PIB nacional. Igual, haciendo una similitud, una extrapolación sencilla, en 2050 serían 50.000 millones de euros al año. Ya ahí el porcentaje del PIB no me mojo. Pero quizás lo que quiero transmitir con aquí es el concepto de sostenibilidad. es un problema social, como hemos dicho, económico, sanitario, médico, y que tenemos que verlo desde todos los puntos de vista para trabajar, como se ha mencionado antes, de una manera interdisciplinar, estar preparados por lo que se nos viene en los próximos años. Y hablando de este manejo interdisciplinar, la idea, desde el punto de vista médico, de qué podemos hacer para ello, sería intentar prevenir todos estos factores de riesgo vascular, cuidarnos con la hipertensión, la diabetes, la obesidad en las distintas etapas de la vida, prevenir situaciones de pérdida de audición, de situaciones de aislamiento social, y desde luego poner todas las herramientas, toda la carne en el asador para poder llevar a cabo un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Por suerte, ahora tenemos unos marcadores que nos permiten hacerlo más precozmente para poder establecer medidas terapéuticas pronto para evitar situaciones de dependencia mayores. Y como conclusión, la balanza, la prevalencia de la demencia va a aumentar en los próximos años, es una condición prácticamente ineludible y sobre todo lo hará en las personas más mayores. Y ahora ya les dejo con mi compañero Javier Olazarán. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenas tardes. En primer lugar, gracias al profesor Ramo por la invitación, al doctor García y a todas las personas de Vallesol por contar con nosotros y por haber organizado estas jornadas realmente tan oportunas. Bueno, pues Antonio lo ha hablado. En primer lugar, el gran bloque serían las degenerativas, lo que antes se llamaba primarias de las demencias, este hueso que tenemos que roer. Y el Alzheimer, en primer lugar, aquí tendríamos otro tipo de demencia. Si se fijan aquí adelante, está como muy arrugado el cerebro por adelante. Este sería otro tipo de degenerativa primaria, pero es frontotemporal, es excepcional, es más raro. Estos casos cursan con mucho problema de conducta, mucha desinhibición, falta total de insight, de conciencia social. Este sería otro caso, si bien en el lóbulo temporal izquierdo está afiladísimo, también se ha arrugado, se ha retraído. Esto es lo que se llama una fascia primaria progresiva. Estos tienen trastorno de lenguaje progresivo. Entran dentro del espectro de las frontotemporales, un poco para ilustrar las primarias menos frecuentes. Al final son depósitos de proteínas que van ocurriendo. Distintos tipos de proteínas son la marca, digamos, histológica de Alzheimer o de frontotemporal o de Parkinson, lo que Antonio comentaba de los biomarcadores. Y al final tienden esas proteínas a actuar o a dañar determinadas zonas. Y según en qué zonas del cerebro actúen o dañen, pues se producen los síntomas. En la enfermedad de Alzheimer típicamente empieza en el hipocampo, que es la región de la corteza que conecta con el resto y es capaz de reactivar algo que ha ocurrido en el pasado reciente. Por eso la persona con Alzheimer repite lo mismo porque no recuerda que realmente ha ocurrido. El daño asienta en el hipocampo. Hipocampo es una región temporal mesial aproximadamente por esta zona. Este paciente, sin embargo, tenía una atrofia de todo el lóbulo temporal izquierdo, o sea que no solo tenía pérdida de memoria, sino que también era incapaz de hablar. Al final, según donde actúan estas proteínas que se van depositando, pues los síntomas son unos u otros. Es decir, tendríamos enfermedad de Alzheimer en primer lugar, hipocampo. En segundo lugar, la enfermedad de Parkinson también se asocia a demencia y su marca histológica es otra proteína, es la alfa-sinucleína que forma los cuerpos del Levy. Esta sería en segundo lugar. Son pacientes que tienen demencia y típicamente también tienen enfermedad de Parkinson. Tienen las dos cosas. Y luego estaría lo que he comentado, el espectro de las frontotemporales, que pueden cursar con más conductas aberrantes, más con la alteración del lenguaje o una mezcla. Y por supuesto, cada vez se van describiendo distintas entidades, mucho más raras, pero que sepan, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, si la degeneración ocurre en los ganglios basales, tiene que ver con el control de los movimientos. Pues estas personas, además de la demencia, tienen movimientos anormales. En fin, quería un poco ilustrar, el modelo se repite. Son distintas alteraciones de proteínas que en función del lugar donde actúen, pues producen unos u otros síntomas. Estas serían las primarias o neurodegenerativas. En segundo lugar, tendríamos las secundarias o estructurales. Y la más frecuente, como ha comentado Antonio, es la enfermedad vascular cerebral. Aquí tendríamos un caso de estructural. Fíjense, este es un enorme tumor, un meningioma que está en la parte frontal del cerebro. Es un caso que vimos hace poco en la consulta. Y era una mujer relativamente joven, de 50 y tantos años, que desde hacía un año tenía una consulta absolutamente infantil, desinhibida, sin ninguna conciencia de déficit. En la consulta cogía el martillo y empezaba a jugar con él, etc. Y lo que podría haber sido un afronto temporal, en teoría podría haber sido un afronto temporal, al final era una estructural y es un meningioma tremendo. La paciente, por suerte, ha sido operada y ha recuperado el insight. Es un modelo completamente diferente. Es fundamental distinguir entre lo que sería una degenerativa. O sea, tendríamos que aplicar un tipo de cuidados, un modelo de cuidados mucho más aceptando que posiblemente no vamos a tener una curación, pero que tiene que primar la calidad de vida. Mientras que una estructural, pues tenemos que ser, en cierta manera, más de modelo médico tradicional. Un modelo más paternalista. A mí, usted tiene un tumor, se tiene que operar, ¿sabes? Que tiene que hacerlo así. O sea, que también el modelo un poco de cuidados depende mucho del tipo de enfermedad que tengamos. Y luego, en tercer lugar, tendríamos las combinadas. Y aquí me detendré un poquito. Bueno, este es un estudio que hicimos en colaboración con el Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Podría ser representativo de la población de Grupo Valle del Sol. Fíjense, la edad media es 85 años, la mayoría son mujeres y la mayoría están en grados de demencia moderado o grave. Son pacientes que fueron estudiados año tras año con datos clínicos y, al final, todos donaron su cerebro. Y vemos el tipo de patología que aparece en el cerebro. La más frecuente es Alzheimer. Sigue siendo Alzheimer en los muy mayores. Pero vemos estas otras entidades. El LATE es una encefalopatía límbica asociada a una proteína que se ha descrito recientemente, la TDP43, que tiene una clínica similar a la del Alzheimer. Luego está lo vascular. Luego están otros tipos. Pero, al final, fíjense, que es lo que quería ilustrar. En este cohorte de personas de 85 años, lo normal es que tengan dos, tres, cuatro o cinco patologías mezcladas. Esto es a donde quería llegar. Entonces, los muy mayores lo que tenemos son patologías combinadas en distinta proporción, con lo cual la complejidad aumenta mucho más. Y, de nuevo, una vez más se justifica en este caso porque la mayoría de los casos son causas degenerativas que concurren, aparte de la enfermedad vascular u otro proceso que es la hidrocefalia crónica, que estas personas empiezan a no reabsorber bien el líquido y eso aumenta síntomas motores, por ejemplo, a los cognitivos. Al final, se hace cada vez más y más complejo el modelo de interpretación de la demencia. Se acompaña de otros síntomas, síntomas conductuales, síntomas motores, etc., según avanza la edad. Con lo cual, aquí sí que realmente tenemos que ir con un modelo de cuidados en el que tenemos que aceptar que no vamos a poder dar marcha atrás aquí y que lo más que podemos hacer es mejorar posiblemente las capacidades afectivas y motoras, pero aceptando que lo que tiene que primar es más la calidad de vida. Pero vamos un poquito ahora a hablar de qué es el Alzheimer, la parte principal del hueso que estamos aquí tratando de manejar. La pregunta no es correcta. La pregunta, con permiso de los filósofos y antropólogos, me permito decir que nosotros, los pobres científicos médicos o básicos o no sé cómo, ciencias biológicas, vamos a decir, nos hacemos preguntas que podamos ser capaces de contestar. Es decir, yo sé que nunca voy a saber contestar qué es el Alzheimer, pero igual sí que podemos todos ponernos de acuerdo en saber a qué llamamos Alzheimer, para tratar un poco entre todos de cambiar ese proceso fisiopatológico. Entonces, lo que describe a Lolis Alzheimer en el 1907 es unos hallazgos en el cerebro de una mujer, de Augusta D, relativamente joven también, que había fallecido con un problema de demencia, pero también de trastorno de conducta y de psicosis, delirio, etcétera, muy llamativo. Y lo que describe es un depósito de una proteína, como decíamos, una proteína, especialmente en el hipocampo y en áreas de asociación, que es un péptido que llamamos péptido de amiloide, un péptido de amiloide, y dentro de las células ve unos ovillos que se tiñen con plata, que están formados por una proteína que es la que ensambla los túbulos de las neuronas, que es la proteína tau. Entonces, al final, esta es la marca histológica de la enfermedad de Alzheimer y todos a esto llamamos Alzheimer. Entonces, este es el punto de partida y esto está claro. Y lo bonito de esta historia es que desde que Alzheimer describió esto, hace ya más de 100 años, pues ya conocemos al detalle molecular todos los procesos bioquímicos que llevan a la formación de este péptido de amiloide como placa senilés y de la fosforilación de la proteína tau y formación de ovillos neurofibrilares. Empieza, como decía, en el hipocampo, que es esta parte de dentro del cerebro que conecta con toda la corteza y que en un momento dado la enciende y me permite recordar el cielo gris, incluso el olfato de esta mañana cuando yo venía caminando por aquí, lo que yo escuchaba, me permite volver a recordarlo porque establece como los códigos neurales que permiten activar todo el resto de la corteza, lo que llamamos memoria episodica. Y puesto que la degeneración asienta ahí, pues la enfermedad de Alzheimer empieza, como típicamente todos conocéis, la persona vuelve a preguntar una y otra vez lo mismo porque no recuerda que eso ya ha ocurrido o que se lo han dicho. En las fases ya más avanzadas el Alzheimer se va extendiendo por toda la corteza de asociación y solamente quedan indemnes las regiones más primarias, sensitivomotoras primarias, por ejemplo, corteza visual primaria, área perirrodándica, con lo cual quedaría un cerebro desconectado. Entonces, la persona de demencia ya muy avanzada con enfermedad de Alzheimer se asemeja mucho a un niño recién nacido en el cual tiene áreas básicas de percepción, de sonidos, de olores, de tacto, pero es incapaz de integrar toda esa información. Entonces, de hecho, se ha hablado de un modelo de retrogénesis. Efectivamente es así. El desarrollo patológico de la enfermedad de Alzheimer en cuanto a la topografía imita a la inversa el desarrollo del recién nacido y a lo largo de las distintas etapas de evolución. Esto también es interesante a la hora de comprender, a veces, el doctor García nos ha dicho al principio, y sufre el paciente con Alzheimer, sufre un nuevo a propósito de la ley 8 barra 2021. Pues quizá una manera un poco intuitiva de aproximarnos a ese problema sería decir, ¿y un niño de unos meses sufre o no sufre cuando está llorando? Probablemente la respuesta sea sí, pero sería otro grado, un grado de sufrimiento, quizá más desprovisto de aspectos cognitivos y más cargado de otro tipo de sensaciones o de percepciones. Entonces, como decía, conocemos con exquisito detalle cómo se va produciendo ese depósito del péptido amiloide. Conocemos las vías enzimáticas que hacen que se forme el amiloide de 42 en vez de de 40 aminoácidos. El amiloide de 42 aminoácidos es el que tiende a agregarse en lo que llamamos oligómeros y al final a formar las fibrillas que quedan entre las sinapsis e impiden la conexión. Y esto se hace a través de un complejo enzimático que se llama la beta y gamma secretasa, mientras que las personas que envejecen de una manera cognitivamente sana o saludable metabolizan la proteína precursora del amiloide a través de la alfa secretasa. Y sabemos las moléculas que forman esos enzimas. O sea, que tenemos un poco los elementos para intentar modificar esa realidad biológica. Sabemos que el depósito de amiloide empieza en las áreas de asociación heteromodal, curiosamente, no en el hipocampo, pero que este depósito de amiloide en áreas de asociación heteromodal es el que llamaría a la patología tau de la proteína que ensambla los microtúbulos, que es así asiente en el hipocampo, y ahí empezaría realmente la neurodegeneración y aparecerían los primeros síntomas clínicos. Es decir, que tenemos aproximadamente un promedio, se ha descrito de hecho bien esto, de 19 años desde que empieza a agregarse el amiloide hasta que ya empieza la neurodegeneración y los síntomas clínicos y que no son enfermedades que vayan a cámara lenta, van realmente a cámara súper lenta estas enfermedades neurodegenerativas y de hecho se especula que es posible que la formación de amiloide y de peptido de amiloide inicial fuera una manera que tenga el cerebro de defenderse frente al paso del tiempo, frente a agentes, por ejemplo, infecciosos, pero que llegaría un momento en que esa manera de defenderse ya sería excesiva o ya sería ineficaz y entonces aparecería la fosfoliación de la proteína tau y la neurodegeneración. Por tanto, resumiendo, una mezcla de factores genéticos ambientales, incluso cómo el individuo reacciona hacia el ambiente, todo esto influye a lo largo del tiempo, todo esto además se va modificando, los genes cambian a lo largo del tiempo, llegaría a provocar esta especie de patología común, esta especie de cuello de botella que sería la oligomerización de esta pequeña proteína de 42 aminoácidos. Primero aparecería una reacción inflamatoria positiva a lo que se llama la microglia fagocítica, que tendería un poco a liberarse del amiloide excesivo, pero llegaría un momento en que esta producción de amiloide ya sería excesiva, ya sería ineficiente y eso es lo que daría lugar a todo el resto de fenómenos de la cascada fisiopatológica. A día de hoy, como comentaba Antonio, tenemos ya marcadores que permiten trazar en vida y ya no hace falta esperar a que el paciente fallezca para observar las placas seniles y los ovillos, sino que podemos en vida trazar este fenómeno fisiopatológico desde sus orígenes. Aquí tienen una resonancia magnética de una persona sana, ven el hipocampo que hace honor a su nombre, es como un caballito de mar esponjoso en la parte temporal mesial. Esta sería una persona que ya tiene la enfermedad de Alzheimer, ven como aquí en blanco es el líquido, o sea que se ha retraído, se ha arrugado el hipocampo. Aquí tenemos un marcador de amiloide de una persona normal, no se enciende, es un producto radiactivo que se fija a las fibrillas de amiloide. Aquí tenemos un PET de amiloide, es una prueba de medicina nuclear en un paciente que ya tiene depósitos de amiloide, como decíamos, en las áreas de asociación. Esto es una prueba realmente muy costosa, cuesta alrededor de 1.200 euros aproximadamente, la mayoría de los hospitales la tienen muy restringida, pero este amiloide lo podemos detectar ya en el líquido cefalorraquidio, simplemente haciendo una punción lumbar, que es una prueba segura que hacemos habitualmente, y aquí lo que vemos es que el amiloide en el líquido está descendido, habría como un efecto de sumidero en el cerebro, porque se está agregando, y entonces ya hasta 19 años antes de que aparezcan los síntomas, podemos detectar simplemente haciendo la punción lumbar que el amiloide ya está descendido, el amiloide de 42 aminoácidos en el líquido cefalorraquidio. Después se activaría la microglía hacia una forma más inflamatoria y todo esto desencadenaría los fenómenos neurodegenerativos. Aquí ya en el líquido cefalorraquidio tenemos, además de la disminución del amiloide, tenemos aumento de la proteína tau-fosforilada, con lo cual ya tendríamos la marca completa de la enfermedad, y esta persona que todavía podría ni siquiera tener pequeños fallos de memoria, ya sabemos que está predestinada, si tiene disminución de amiloide y aumento de tau en el líquido cefalorraquidio, padecer la enfermedad de Alzheimer en un plazo de 1, 2, 3 años. Como digo, este proceso es de 19 años desde que empieza a depositarse el amiloide en las regiones intersinápticas hasta que aparecen los síntomas, y habitualmente la enfermedad tarda 14 años desde que empiezan los síntomas hasta que el paciente fallece. A día de hoy estamos trabajando y esperamos poder tener pronto lo que llamamos los biomarcadores en sangre, que el mismo péptido amiloide de 42 aminoácidos y la proteína tau-fosforilada también pasan a la barrera matonencefálica y están en el plasma, en concentraciones muy, muy pequeñas, pero gracias a las nuevas técnicas de laboratorio ya se pueden detectar en sangre y ya estamos investigando con esto y es muy posible que simplemente ya con un análisis de sangre, esto está muy cerca en los próximos 1, 2, 3 años, ya realmente sí se pueda diagnosticar las personas que van a tener con seguridad enfermedad de Alzheimer. Esto lógicamente, pues está, bueno, pues el Alzheimer es un poco la avanzadilla, la que está marcando el terreno y el ritmo a las demás enfermedades neurodegenerativas, la que está intentando cambiar un poco el campo y el modo de abordar estos procesos. Pero vamos un poquito más a la realidad. ¿Qué tratamientos tenemos en la actualidad? En los años 80 se vio que los núcleos de la parte más posterior del lóbulo frontal, que se llama el prosencefalo, que son núcleos que tienen un transmisor que se llama la cetilcolina, conectan con toda la corteza, estos núcleos degeneran relativamente pronto, en la enfermedad de Alzheimer, pero fíjense, nos vamos a colocar aquí, realmente, alteración en la neurotransmisión. Hay una alteración, una disminución de la transmisión colinérgica, de uno de los transmisores que tienen que ver con las capacidades cognitivas, la cetilcolina, y entonces se buscó la manera de aumentar esa transmisión colinérgica, a través de estimular los receptores colinérgicos o de inhibir la degradación de la cetilcolina, y así es como se consiguió en los años 90 el primer tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer, pero insisto, fíjense, estamos actuando aquí, cuando ya el proceso está realmente avanzadísimo, pero estos son los tratamientos que tenemos en la actualidad. La inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, que divide la acetilcolina en acetilcoenzima A y la colina, que son sus precursores, si inhibimos esta enzima, mantenemos más tiempo la acetilcolina en la sinapsis actuando, y así conseguimos lo que se llama un alivio sintomático, una estabilización transitoria de la enfermedad. Y estos son los fármacos que han sido aprobados, el cojones ya no se utiliza porque tenía toxicidad hepática, y a día de hoy el que más utilizamos es el aricept, que es el donepecilo, seguido de la ribastigmina, que es el exelon o el prometas, que es la versión en parches frente al aricept, que es la versión en comprimidos, para que más o menos ustedes se hagan una idea, porque unos pacientes tienen los comprimidos y otros más bien tienen los parches, los dos tienen el mismo mecanismo de acción y tienen el mismo efecto sintomático. Este es un ensayo que me gusta presentar porque es un ensayo de un año de duración, de los pocos que se han hecho de un año con un placebo durante un año, que tenemos aquí. Este es el test Minimental, que igual están familiarizados, lo normal es que en el Alzheimer bajen dos puntos al año en el test Minimental, y vean que aquí el tratamiento hace que los pacientes estén estables durante un año, mientras que los que reciben el placebo bajan los dos puntos preceptivos. Y este es otro fármaco, que es el otro fármaco que está aprobado para el Alzheimer, y el último en aprobarse, pero fíjense, hace ya 19 años que se aprobó, por ahí la gran necesidad que tiene la sociedad de que lleguen nuevos tratamientos. Este es la Memantina, este es un fármaco que actúa en otra vía, la vía del glutamato, y lo que hace es evitar que entre el calcio en la célula, y frena un poquito la degeneración, pero ya a partir solamente de la demencia moderada, cuando ya está avanzada. Y uno de los principios básicos de comprensión del tratamiento de estas enfermedades es que cuanto más tarde actuemos, el beneficio es más fugaz, lógicamente menos neuronas supervivientes, y por tanto tenemos menos capacidad de actuar o de compensar, y hecho así es, si aquí teníamos un año, aquí tenemos aproximadamente tres meses solamente de estabilización en pacientes con placebo y en pacientes que tomaban la Memantina. Visto aquí, con más perspectiva, tendríamos por tanto una estabilización de un año con el inhibidor de la colina esterasa y un beneficio cognitivo adicional con la Memantina a partir de la demencia moderada. Y lógicamente, según van pasando el tiempo, según pasando los años, como no actuamos frente a la neurodegeneración, cada vez van quedando menos neuronas colinérgicas y por tanto el beneficio va poco a poco desapareciendo. Tratamientos futuros. Permítame que les ponga aquí un poco esta gráfica para hacernos una idea. Aquí tendríamos la progresión esperable de una persona con una enfermedad de Alzheimer. Al principio el deterioro es lento, luego el deterioro va aumentando. La línea normal sería más o menos esta, la de lento y progresivo deterioro. Si consiguiéramos un tratamiento que actuara pronto y que redujera un 20% esta pendiente de deterioro, pues podríamos retrasar ya igual un año la fase de mayor dependencia. Mientras que si conseguimos un 40% podemos retrasarla 2 o 3 y si conseguimos un 60%. Ni siquiera estoy hablando de estabilizar la enfermedad, sino simplemente de retrasar la pendiente de deterioro un 60%. Podríamos retrasar las fases graves de la demencia 4, 5 o 6 años. Y puesto que compiten, estamos ya aquí en los 80 o 90 años, muchas causas de mortalidad. Realmente es un modelo similar al que comentaba Antonio. Si realmente retrasamos las fases avanzadas previniendo factores de riesgo y en este caso con tratamientos que actúen pronto, al final reduciríamos muchísimo la carga de la enfermedad y mejoraríamos muchísimo la calidad de vida. Y ahí es donde se está trabajando con las distintas opciones. Sobre todo los fármacos antiamiloide, que serían los anticuerpos monoclonales. También se está trabajando con inmunación activa, que es la vacuna, modificando el mismo amiloide para que provoque una defensa natural. Inhibidores de la beta y gamma secretasa, que recuerden son los complejos decimáticos que hemos comentado, que hacen que la amiloide vaya a la vía de 42 aminoácidos. También empieza a haber ya anticuerpos monoclonales anti-tau. Fármacos que modulen la glía activada, que comentábamos antes, que... Hola, hola, uno, dos, uno, dos. ...inflamatoria. Hola, hola. También hay otros tratamientos más imaginativos. Por ejemplo, nosotros desde el Hospital Gregorio Marañón tenemos una línea de investigación ya de... Hola, hola, uno, dos, uno, dos. ...las cuales con un tratamiento que es el recambio plasmático... Hola, 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 hola. ...con el grupo Griffols, que es el que ha creado... Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ...dispositivo y ha patentado para hacer este recambio. Lo que se hace es eliminar de la sangre todas las proteínas y, por tanto, nos llevaríamos también el péptido de 42 aminoácidos que está en equilibrio con el cerebro y al paciente lo que le devolvemos es una infusión de una albúmina de un donante. Hola, hola, uno, dos. La albúmina es como el recogedor o el basurero principal de la sangre. Si quitamos la albúmina de al paciente y le damos una albúmina de un donante sano, que generalmente es una persona joven que ha donado su plasma, entonces le damos una albúmina sin esos factores inflamatorios, sin ese péptido amiloide, etcétera, para limpiar la albúmina. Y aquí tenemos los resultados que ya han sido publicados, que fueron publicados en 2020 en Alzheimer's and Dementia, de una reducción de la pendiente del deterioro del 60%. Es decir, que este tratamiento estaría bastante cerca. El problema es que había bastante variabilidad. Como ven aquí, el grupo placebo tiene unas ciertas irregularidades en la curva. No se alcanza la significación, es 0,06. Y en esto los científicos somos tremendamente e insoportablemente rigurosos. Si usted no consigue demostrarme que la posibilidad de error es menor del 5%, si es el 6% de sus resultados ya no valen, entonces realmente todavía está habiendo una cierta, bueno, cierta rémora para que en general la comunidad científica acepte este tratamiento, pero seguimos trabajando en él. Y realmente es un tratamiento imaginativo, porque posiblemente no solo nos estamos llevando el péptido anómalo, sino también nos estamos llevando otros factores inflamatorios, infecciosos, etcétera, que pueden estar influyendo en la enfermedad. Y este sería el otro tratamiento, digamos, que más expectativa, por lo menos, está creando, que son los anticuerpos monoclonales. Estos son los datos de la Ducanumab, que todavía no han sido publicados y que tanta controversia han generado. Y que al final la FDA en Estados Unidos ha aprobado, pero de una manera condicionada, que sigan haciéndose ensayos clínicos y la EMA europea ha rechazado. Fíjense, aquí no llegamos al 60%, aquí estaríamos en un escenario como mucho del 20%. Estos son los pacientes tratados con la dosis alta, estos son los pacientes tratados con placebo. Este es el ADASCOG, no es el Minimental, o sea que es al revés, cuanto más arriba está peor, con lo cual la estabilización es mucho más pequeña y solo sale en uno de los ensayos que hicieron. Si bien es verdad que en este ensayo había más pacientes con la dosis alta, la dosis alta realmente es la que funciona, aquí tenemos los pacientes con dosis alta, estos son los controles que están llenos de amiloide, aquí la dosis alta realmente limpia, el amiloide, pero el beneficio clínico parece ser que está aproximadamente del 20%, entonces ahí está un poco la controversia, estos son tratamientos caros, y además está el hándicap de que al actuar frente al amiloide que está por todo el cerebro puede provocar unos fenómenos de inflamación como de extravasado de líquido en el parénquima cerebral y de pequeñas hemorragias cerebrales. Este sería un cerebro de este ensayo que los efectos estos de las micro hemorragias sí que ya los han publicado, los publicaron hace unas semanas. Ven aquí este cerebro de una persona en el ensayo, ven como en el Alzheimer, si se acuerdan, el fronto temporal tenía todo retraído la parte anterior, el Alzheimer es justo al revés, es más, la parte posterior normalmente la que tiene retraída, y aquí tenemos casos de estos edemas que les digo que aparecen con estos tratamientos, estos anticuerpos monoclonales y estos puntitos negros que son las micro hemorragias, son dependientes de la dosis, es verdad que en la mayoría de los casos no son graves, no requieren tratamiento, pero obligan a parar el tratamiento durante un tiempo hasta que se resuelven y obligan a hacer resonancias magnéticas cada tres meses, lo cual encarece mucho el tratamiento. Por tanto, no estamos realmente muy cerca de conseguir tratamientos eficaces, tenemos que reconocerlo, y por tanto es fundamental, y aquí ya quiero yo terminar, hacer hincapié en que al final en los casos de demencias neurodegenerativas que ejemplificados por la enfermedad de Alzheimer y por la situación actual, a pesar de que cada vez conocemos más y mejor lo que está pasando, todavía tenemos que seguir apostando y abrazando por un modelo de cuidados globales. Los cuidados al final son actuaciones globales, coordinadas y continuadas, que se centran en la persona y en su enfermedad y que van dirigidas a mejorar y aliviar síntomas y calidad de vida. Y sí que realmente son, los cuidados han de ser siempre multidisciplinares como mínimo e idealmente interdisciplinares, lo ideal es que haya contacto entre los distintos profesionales para al final hacer un plan de cuidados para el paciente. Se basan en datos científicos, por supuesto, pero también en la experiencia, en el sentido común, y tenemos que tener en cuenta los valores de un paciente. Si para el paciente una estabilización cognitiva de un año realmente no es muy importante en cuanto a memoria, pero es más importante, por ejemplo, que tenga un estado físico bueno, que no pierda peso, etc., pues posiblemente podemos aceptar que el paciente no quiera tomar un fármaco que le va a estabilizar durante un año la enfermedad, pero que le va a provocar efectos adversos, como los que he mostrado antes, estos inhibidores de la colinesterasa, pues producen, por ejemplo, náuseas, vómitos, pérdida de peso, etc., etc. Es decir, tenemos que tener el modelo que les decía de las demencias neurodegenerativas diferente al modelo tradicional de medicina de una causa, se elimina la causa, se cubre la enfermedad. Esto es realmente diferente, es un modelo más global y tenemos que tener un diálogo con el paciente y tener en cuenta sus valores. Tres pilares resumiendo ya para terminar en las demencias. Vigilar y tratar todos los procesos sistémicos. Fíjense aquí un estudio en el que había 300 personas con Alzheimer y simplemente el hecho de tratar todos los factores de riesgo vascular hace que el curso de la enfermedad sea muy lento. Este es un estudio observacional. Bajan los dos puntos del Minimental que tienen que bajar en un año o incluso menos, mientras que los que no tienen tratados los factores de riesgo vascular bajan mucho más rápido. O sea que al final, el tratar la comorbilidad es una manera también de modificar la historia natural de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias neurodegenerativas. En segundo lugar, adaptar el entorno, que al final es un equilibrio entre lo que llamamos el medio protésico, que es evitar los accidentes, proteger, y el medio terapéutico, que es en lo posible fomentar y promover las capacidades residuales para que el paciente pueda seguir teniendo la mayor autonomía posible. Y aquí se utilizan técnicas como la simplificación de la actividad, la ayuda gradual, solo la mínima que necesite. Si el paciente ya no es capaz de elegir su ropa porque no puede organizarse, no sabe exactamente qué tiempo hace o el que va a hacer, no tiene esa planificación, pero sí se la sabe poner, pues simplemente dejen en su armario la ropa adecuada para ese día, para esa estación del año, para que el paciente pueda ir al armario y pueda coger la ropa. Al final, digamos que la utilización del órgano es el que hace que ese órgano se mantenga. Y realmente las actividades básicas, vestirse, ir al cuarto de baño, asearse, comer, etc., si lo piensan bien detenidamente, son las que realmente nos dan la mayoría de los casos la felicidad, no el recordar justamente todo lo que está pasando, y menos en estos tiempos. Es decir, que estas actuaciones pueden realmente mejorar mucho la calidad de vida a través de mantener las actividades básicas. Siempre el refuerzo positivo, hacerle ver al paciente todas sus capacidades, estar con él y acompañarle, celebrar los éxitos. Te hablo desde la TEC. Hacerle ver que comprendemos su situación, que está pasando, acompañarle, que llamamos la validación. Y por último, informar, asesorar y apoyar de manera continua, no ya tanto a la persona con demencia, sino según avanza la demencia, a su cuidador, especialmente al familiar cuidador. Esto realmente también es fundamental. Al final tiene que ser un modelo claramente centrado en la persona con demencia, pero según avanza con la demencia, centrado en la persona con demencia y en su cuidador. Y intentemos, por favor, que el paciente no tenga que ir de una ventanilla a otra, sino que seamos realmente nosotros los que giremos un poco alrededor de ellos y les demos el servicio o la actuación que en ese momento más les puede beneficiar. Así que ahora ya concluyo. En final, la demencia, como comentábamos, es que un meteorito. Yo la definiría como realmente la pandemia que ya está, aunque no lo sabemos, aunque no nos damos cuenta, porque hay otras cosas que no nos dejan escucharla o no nos dejan verla, pero realmente es la pandemia que ya está entre nosotros, que ya está dentro, que ya va a seguir creciendo. Al final, tres entidades patológicas, Alzheimer, vascular y cuerpos de Levy, explicarían el 90% de las demencias. Estamos girando, siguiendo un poco la estela del Alzheimer, de lo que llamábamos entidades clínico-patológicas, diagnosticadas post-mortem con necropsia, lo que llamamos entidades clínico-biológicas, gracias a los biomarcadores, ya podemos detectar en vida años antes de que aparezca el deterioro cognitivo con total seguridad las personas que van a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Ojalá esto sirva para tener tratamientos, digamos, igual no preventivos de que no aparezca el deterioro cognitivo, pero sí preventivos, prevención secundaria, de que realmente no llegue a aparecer la demencia o que no llegue a aparecer la demencia grave. Si tenemos un paciente con demencia moderada, puede ser básicamente feliz. Y esto realmente yo creo que es algo por lo que tenemos que luchar. Y después, la multiplicidad de procesos y factores en los muy mayores realmente abren infinitamente la complejidad de los cuadros y las posibilidades. La comprensión prácticamente la hace imposible. El diagnóstico, dificilísimo. Tenemos muchos pacientes mayores que realmente vemos que tienen demencia y no sabemos al final por qué la tienen. Pero por otro lado, muchísimas también oportunidades terapéuticas porque podemos actuar sobre la comorbilidad, podemos actuar sobre el exceso de fármacos sedantes, podemos actuar tratándoles la depresión, controlándoles la diabetes, incluso dándoles un inhibidor de la colinesterasa a ver si conseguimos también que se estabilice un poco. Los únicos tratamientos farmacológicos por ahora son sintomáticos y modifican mínimamente la base fisiopatológica de la enfermedad. La prevalencia de la demencia y también la demencia avanzada va a seguir creciendo. No solo la demencia, sino la demencia avanzada y nuestras residencias van a seguir llenas de personas con demencia avanzada porque la incidencia se va a mantener o va a disminuir mínimamente gracias al control de factores de riesgo vascular, pero al final los cuidados van a ser cada vez mejores. Creo que vamos a conseguir retrasar las fases avanzadas, pero al final los pacientes van a llegar a la demencia avanzada y va a seguir manteniéndose como mínimo la prevalencia actual de personas con demencia avanzada, que viene a ser aproximadamente uno de cada tres o cuatro personas con demencia. Y en esta situación, los cuidados globales, procesos sistémicos, adaptación del entorno, apoyo y asesoramiento continuado a la persona con demencia y sobre todo a su cuidador según avanza la demencia serán durante largo tiempo la principal herramienta para mejorar la calidad de vida de estas personas. Aquí nos escucha. Muchas gracias. 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 Bien, ahora mientras cargamos la otra presentación, que la cargamos ahora mismo. Súbete, bueno, ponte como queráis. Si no, podéis subir la pantalla. Y ya está. Y le damos la palabra al doctor Antonio. Buenas tardes y en lugar gracias a la Cátedra de Bioética por la invitación a participar en estas jornadas. Y también, como no, felicitar al Grupo Valle del Sol por esta apuesta por el conocimiento. El aumentar el valor del conocimiento influye, como no, en el tratamiento y en el trabajo y es un valor para cualquier institución. Me toca hablar de este hecho de la, más que nada, del envejecimiento, de la demencia y hacerlo desde fuera. Y los compañeros que han hablado ahora desde el ámbito de la medicina podríamos decir, y como decía también Rafael, pues han hablado desde un plano, ese plano más interno, lo que ocurre en el dentro del cuerpo. Y a mí me tocaría hablar más bien del ámbito más experiencial, de la vivencia, del envejecimiento, la demencia desde fuera. Y me toca hacerlo desde una experiencia ya en estos últimos años de haber acompañado y de estar acompañando a una persona que ha vivido el fenómeno de la demencia. Me refiero a mi padre, ingresado en un centro residencial desde hace algo más de un año. Y ahora cuando escuchaba a los compañeros, pues hablaban de las etiquetas, etiquetas que veníamos leyendo los informes, ¿no? Primero el deterioro cognitivo, después la demencia moderada, ¿no? Y yo pensaba más que nada en la vivencia, ¿no?, que era de lo que quería hablar ahora, ¿no? La vivencia de mi padre, la vivencia de mi madre, la vivencia de los hermanos. Como cada uno hemos ido afrontando y afrontamos la enfermedad desde nuestro conocimiento, desde nuestras tablas relacionales, y como todo eso, pues va influyendo, ¿no? Y de eso quería hablar, ¿no?, de esta experiencia, que no es nada fácil, como bien sabemos, ¿no?, pero en la que todos podemos colaborar para ayudar a personalizar estos procesos y aumentar también la investigación que redunde en la calidad y en la calidad del trato a los pacientes en los procesos de demencia, o yo voy a hablar de procesos de despersonalización, ¿no? Desde la antropología, el primer hecho en el que nos detenemos es, sobre todo, en esa variable sociológica, ¿no? Cómo se integra a la persona mayor, cómo se integra a la persona que padece la demencia. El envejecimiento es, ante todo, un hecho biológico. Como hecho biológico es el sexo que somos y tenemos, la edad, el biotipo, la raza. Pero somos estos animales peculiares que todo lo valoramos. Pronto surgen los valores y empezamos a poner un signo a las cosas. Por eso tenemos actitudes prejuiciosas, actitudes extremas, como puedan ser el sexismo, el racismo, el biotipismo y en el tema que nos ocupa, la cuestión del edadismo. Esto quiere decir que un hecho que podría ser neutral, como el hecho de ser joven o ser mayor, dan lugar a una valoración y, en virtud de esto, generamos actitudes ante cada grupo social, dependiendo de qué, dependiendo de cómo valoramos. Cómo valoramos al niño, cómo valoramos al adolescente, al joven, al mayor y al anciano. Como bien sabemos, pues hay culturas y a lo largo de la historia, y esto ha ido cambiando, ¿no? Pero hay culturas en las que se respeta la vejez, se cultiva incluso la preservación de la relación con la persona anciana. También tenemos épocas en las que se sobrevalora la juventud, en virtud de ello, pues el ser mayor o anciano se convierte en un estorbo. Sea como sea, el fenómeno biológico del envejecer se convierte, como dice el doctor Lolas, en un fenómeno con signo positivo para algunos, negativo para otros. Generalmente negativo, porque como dice también este mismo antropólogo, el doctor Lolas, conocemos a muy poca gente que ponga en valor el hecho de ser anciano, aunque, por supuesto, todos valoramos que mejor vivir mucho que vivir poco, aunque, como diremos ahora después, queremos vivir mucho, pero vivir con cierta calidad. Pero es cierto que nadie ignora que las limitaciones físicas, las limitaciones intelectuales, son rasgos negativos que no tendemos a poner en valor. Desde la antropología también se ha valorado y se valora como hay un hecho diferencial entre los animales y los humanos y ese hecho diferencial se encuentra, por ejemplo, en que en el proceso de humanización se ha tendido a no abandonar al vulnerable, entre los vulnerables están las personas mayores. En el mundo animal sí que se da el abandono del frágil, de aquel que ya no puede vivir por sí mismo. Afortunadamente, hemos ido desarrollando valores orientados a la protección del mayor. En nuestra universidad tenemos grupos de investigación sobre el buen trato al mayor que están aportando investigación y manuales para sensibilizar a la protección del mayor y mejorar en el ámbito institucional cómo se debe cuidar a la persona mayor desde unos valores. Tenemos claro que la vejez no es una enfermedad, pero sí que la vejez, el envejecimiento, da lugar a la vulnerabilidad o la fragilidad. Con estos dos términos se suele jugar como si fueran sinónimos, podríamos entrar en matices, pero me detendría en este hecho. La vulnerabilidad aumenta, aumenta inevitablemente. Es un hecho infrenable, imparable, aunque sí que se puede reducir su impacto. No queremos envejecer. Estadísticamente también nos encontraremos esta evidencia de que no queremos envejecer. Podríamos preguntarnos, como nos hacemos los antropólogos, por qué no queremos envejecer. Y hay varias respuestas. Un secreto deseo de inmortalidad, no nos queremos morir, y esto es un hecho también. También el deseo de una salud perfecta. Y yo suelo subrayar que quizá no queremos envejecer porque tememos la vulnerabilidad, tememos las vulnerabilidades, porque nos ponen en una situación muy delicada, la situación de depender de otros. Y se nos ha educado, como vamos a ver ahora, se nos ha educado justamente para lo contrario, para vivir autónomamente, para llevar nuestra vida. Nos incomoda muchas veces el tener que pedir ayuda, el tener que depender de otros. Y si esto es tan así, culturalmente, tenemos la respuesta clara. No quiero envejecer porque voy a envejecer, van a aumentar mis vulnerabilidades, va a aumentar mi dependencia, y eso me genera no miedo, me puede generar pánico. Sobre todo, incluso, cuando veo que mi red social incluso pueda ser una red frágil. No todo el mundo teme igualmente la vejez o la enfermedad. Cuando alguien se ve protegido, dirá, envejecer, enfermar, no quiero. Pero al menos, inconscientemente, tengo la seguridad, tengo la tranquilidad de que tengo unos hijos, de que tengo una trama familiar, de que tengo una trama social, en la que voy a encontrar apoyo, en la que voy a encontrar ese suplemento a lo que empiezo a carecer, la posibilidad de hacer la vida por mí mismo. Bueno, no me detengo, pero en tantas obras distópicas se habla de esta cuestión de la desaparición del envejecimiento. Aquí haya tomado yo nota de un fragmento de una obra conocida en Hasley, Un mundo feliz, donde se hace referencia, como en esa sociedad distópica, una de las cosas que se ha tratado de eliminar es el envejecimiento, o por lo menos los efectos del envejecimiento. Esto de no querer envejecer, nos preguntamos, ¿es una utopía o una quimera? Diríamos que, ¿qué es una quimera? Ni una quimera es algo imposible. Optamos por la utopía, y los compañeros que han hablado antes, en cierto modo estáis hablando de esa utopía necesaria, esa utopía realizable, esa utopía que no está en la línea de una medicina de la perfección, que compañeros desde el ámbito de la medicina, yo le doy clase a los alumnos de medicina, y siempre les digo que tienen un escenario muy difícil, y es este, el de la medicina de la perfección, porque a medida que socialmente se alimenta, que la medicina lo puede solucionar todo, eso se debe proponer... Hola, hola, uno, dos, uno, dos... ...estándares de... No se oye aquí. ...profesionales muy difíciles, ¿verdad? Porque el paciente llega con exigencia, ¿no? Quizá habría que trabajar, y tenemos que trabajar en una concienciación de que la medicina no nos va a aportar una... Hola, hola, uno, dos... ...perfecta, eso es una quimera, pero sí que hay una utopía realizable, que es la de envejecer con mayor salud, ¿Cómo está montada la salud? ...envejecer con menos enfermedades, y desde ahí, trabajar por un mundo mejor... Uno, dos, tres, cuatro, prueba de sonido, esta es una prueba de sonido, uno, dos, tres, cuatro... ...se van siendo mayores, ¿no? Tenemos ahí los proyectos del transhumanismo, que incluyen como... Hola, hola, uno, dos, uno, dos... ...la eliminación del envejecimiento... Aquí tenemos uno de los hermanos de... Hola, hola, uno, dos, uno, dos... ...que hemos dicho antes, en Un Mundo Feliz, que trabajó en este proyecto del transhumanismo, Bueno, pues no queremos, no podemos trabajar... Hola, hola, uno, dos, hola, hola, hola... ...pero sí que tenemos una utopía realizable, que es la de conseguir una vida... Uno, dos, uno, dos, hola, hola, uno, dos... ...conseguir una mejor esperanza de vida... ...y como nos dice hoy la... Uno, dos, hola, hola... ...de la salud... ...mejor, además de una esperanza de... ...aumentar la esperanza de vida, ...aumentar... Hola, hola, uno, dos, hola, hola, hola... ...una esperanza de vida saludable... ...entendida como... ...esperanza de vida libre de discapacidad. Esto también es un hecho hoy en día. Envejecemos muy bien. Y aquí también hablo desde la experiencia. Desde hace unos años, en nuestra universidad, tenemos un programa para mayores, ...una universidad de mayores, ...donde se va a estudiar sobre todas asignaturas de humanidades, ...y bueno, pues... ...yo, semanalmente, pues estoy ahí trabajando con estas personas ...que asisten a una clase, ...con una gran ilusión por seguir viviendo ...y disfrutando de esa calidad de vida. Recuerdo hace un mes un alumno que venía a decirme, ...me voy a matricular en la UNED... Hola, hola, uno, dos. ...de Antropología. Y quiero que me aconsejes de qué asignatura he matriculado, ¿no? Y me decía... ...que no sean demasiado complicadas. Dice, tengo ya 85 años. 85 años, ¿no? Para quitarse sombrero, ¿no? Y dije, digo, pues... ...espero llegar a los 85 años así, que bien. Y cuando me voy a estudiar todo lo que ahora quiero estudiar, ...pero no... ...el trabajo no me permite, ¿no? Pues sí, envejecemos muy bien, ...envejecemos con menos discapacidades, ...y esto por el trabajo conjunto de toda una sociedad ...que favorece también esta posibilidad de un envejecimiento activo. Me detengo en la definición de la OMS, ...cuando habla de envejecimiento activo, ...y por seguir el hilo de a donde quiero llegar, ...subrayo que cuando se habla de envejecimiento activo ...se subraya el atender a que alguien pueda seguir desarrollando ...sus necesidades, sus deseos y sus capacidades. Esto es lo que... ...los que todos, sin haber llegado a esta etapa, ...deseamos seguir haciendo en nuestra vida. Satisfacer necesidades, deseos y desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Porque de hecho es lo que se nos ha educado a lo largo de nuestra vida. ...no ser dependientes, poder hacer tu vida. Nacemos altamente vulnerables, ...se nos educa y se nos permite un desarrollo ...en el que maduramos, madura nuestro desarrollo psicomotriz ...para que cada vez seamos menos autónomos, ...pero puede darse de nuevo en nuestra vida ...ese escenario de una gran vulnerabilidad. Mientras que los estándares de calidad de vida ...de la medicina sean mejores, ...pues, como se nos ha comentado anteriormente, ...pues se reducen esos escenarios de gran vulnerabilidad. La cuestión es que se nos ha educado para vivir independientemente ...y sobre todo para poder autocuidarnos. El autocuidado como una asignatura vital ...en la que también trabajamos nuestra autonomía. La educación cada vez más se hace... ...la medicina central de la persona ...el proyecto centrado en la persona ...porque lo clave estaría, como indico en el tercer punto, ...que cada uno pueda seguir haciendo su proyecto de vida. Y en esto es lo que tenemos nuestras esperanzas, ...que la medicina, que las distintas ciencias humanas ...favorezcan el que uno pueda envejecer bien ...para poder seguir haciendo su proyecto personal. Y que, llegada la vejez, ...tengamos la suficiente calidad de vida ...para poder hacer del envejecimiento ...una empresa personal. Utilizo aquí el término que hace unos cuantos años ...el doctor Pedro Leín Entralbo... ...utilizaba para hablar de ese nuevo proyecto. Llegar a anciano no debe convertirse en el hecho de... ...me estoy haciendo mayor. Que, por supuesto, es una realidad. Pero es algo pasivo. Me estoy haciendo mayor. Pues transformar esa frase, el me estoy haciendo mayor, ...por qué puedo hacer con esta nueva etapa de mi vida. Esto es lo que semanalmente yo veo en mis alumnos y alumnas ...en la Universitat Seniorius. Personas que tomaron la rienda tras su etapa activa, ...tras la jubilación, ...y dijeron... ...tengo que hacer algo con mi vida para seguir haciendo mi vida. Aquí en la imagen aparece el doctor Leín Entralbo, ...falleció con 93 años, ...falleció con una mente clara, ...dando conferencias hasta los últimos años de su vida. Y desde esa experiencia hablaba de cómo es necesario ...aceptar las limitaciones, ...aceptar la edad, ...pero seguir siendo quienes somos, ...desarrollar la creatividad ...para desarrollar ese envejecimiento activo. Voy a ir cerrando, ...y lo conductor de lo que quería desarrollar, ...llegaremos a mayores, ...pero queremos llegar a mayores, ...queremos que nuestros mayores sigan haciendo, ...sigan haciendo su vida, ...que puedan seguir autocuidándose, ...que puedan integrar sus vulnerabilidades, ...con el apoyo necesario, ...pero evitando los cuadros de excesivo paternalismo, ...para que efectivamente se dé el hecho ...de que con la deliberación que cada persona tiene, ...pueda seguir haciendo su vida, ...pueda seguir haciendo su vida en la etapa adulta. ...muchos de los cuadros de maltrato al mayor tienen que ver con este hecho de que se quiere sustituir la decisión del mayor, ...y que el mayor termina haciendo lo que sus cuidadores le obligan a hacer. ...claro, esto de tener las riendas de nuestra vida en nuestras manos es factible mientras tengo claridad mental. ...el gran drama es cuando empieza a aparecer la demencia, ...momento en el cual ya se hace difícil, dependiendo del grado de la demencia, ...del proceso de despersonalización, ...el que yo tenga en mis manos la rienda de mi vida. Entonces aquí es donde se abre este otro capítulo, ...que es el qué hacer cuando, ...como define la OMS el cuadro de la demencia, ...se pierden, entre otras cosas, la capacidad de juicio, ...cuando uno no es capaz de determinar la peligrosidad de sus acciones. Recuerdo que lo primero que le pasó a mi padre cuando empezó a dar la cara a la demencia, ...es que él era una persona muy responsable con su medicación, ...y bueno, que mi madre a veces quería intervenir en la medicación, ...pues él tenía claro que era algo que tenía que hacer él. Pero desafortunadamente uno de los primeros efectos de su cuadro de deterioro cognitivo, ...de demencia posteriormente, fue que empezó a equivocarse con la medicación, ...y en uno de esos casos pues tuvo una intoxicación por tomar más de una de las medicaciones que tomaba. ...ya mi padre en ese momento tuvo que delegar cierta actividad que hasta el momento él hacía con su propio juicio. Se daba un proceso de despersonalización, lo que en antropología llamamos procesos de despersonalización. ...cuando la persona empieza a perder esa conciencia de su propia identidad, ...cuando se va disgregando el autor que cada uno somos, ...es autor que tenía la capacidad de tener las riendas de su vida, ...pero tenía la capacidad de tomar las riendas de su vida, ...de hacer su propio proyecto, tomar sus decisiones, de ser creativo, ...todo eso va desapareciendo en estos procesos de despersonalización, ...y por tanto es muy difícil autocuidarme, ...en este momento es cuando tengo que poner en manos de otro mi vida, mi proyecto. ...ahí es cuando aparece la necesidad del cuidador, de forma grave. Un cuidador que más que ocuparse, lo que va a tener que hacer es desarrollar un cuidado integral, ...reconociendo que el cuidado es una relación bidireccional, ...y que en esa relación bidireccional pues hay que seguir atendiendo a los valores de la persona, ...los intereses de la persona, los que fueron los proyectos de la persona, ...los miedos, las esperanzas, ahí estaríamos en esa clave de no de ocuparme del otro, ...sino de cuidar al otro, reconociendo quién es el otro, quién fue el otro y sus necesidades. Tenemos en la imagen un libro que el consejo se publicó hace un año, ...que narra una historia real de una persona dedicada al cuidado, ...de una persona que sufría un cuadro deterioro neurodegenerativo. Curiosamente esta persona no tenía una formación técnica, ...pero durante al menos tres años estuvo al cargo, al cuidado de una persona, ...y es un relato magnífico donde se habla de la creatividad del cuidador, ...en esta línea que estamos comentando. Cuidar al otro recordando los gustos, los valores de esa persona, ...que ya puede estar perdiendo la conciencia de sí mismo, ...pero que sigue necesitando de ese cuidado personalizado. Por concluir, en el Grupo Valle Sol se sabrá mucho de lo que es un cuidado con sensibilidad, ...un cuidado técnico que implica un arte del cuidado aunando valores y técnica. Yo quería ir acabando con este fragmento de esta obra, ...un fragmento sacado de esta obra y he comentado, ...donde la autora del libro nos dice, ...por encima de todo, cuidar quiere decir, ...dejar que el otro siga realizando por sí mismo aquello de lo que aún no es capaz, ...aunque sea llevarse dos cucharadas a la boca, ...superando la tentación de reemplazar para ir más deprisa. ...para conseguir mejores resultados. Todos estos cuidados afectan directamente a la autonomía, ...a la autoestima de la persona y refuerzan su calidad de vida. ...pues acabo ahora sí comentando que tenemos un reto social, ...un reto antropológico, dado que, como os habéis comentado, ...los cuadros de demencia que son impactos, ...y tenemos un hecho que ha venido para quedarse, ...parece que tenemos que cambiar el paradigma social, ...y frente al paradigma de la autonomía, ...pues tenemos que asentarnos en un paradigma de la vulnerabilidad. Envejecemos, envejecemos bien, ...pero también aparecen los fenómenos de dependencia, ...entonces necesitamos una sociedad que esté preparada para cuidar, ...para cuidar integralmente. ...necesitamos políticas del cuidado, ...de modo que las familias podamos cuidar lo mejor que podamos a nuestros familiares, ...que el hecho de internar sea la última opción, ...y mientras hay que internarse, ...porque creativamente se ha considerado un mejor, ...pero no tenemos estas políticas del cuidado, ...porque la realidad es la que es, ...que envejecemos, ...que llega un momento en el que no, ...no podemos valernos por nosotros mismos, ...y por tanto necesitamos medios para que, ...para que otras personas nos cuiden. Este es el reto, ...transitar hacia un paradigma de la vulnerabilidad, ...en el que digamos autoridad... Hola, hola, 1, 2, 1, 2... ...en el momento estaremos en manos de otras personas, ...que tendrán que asumir nuestras demencias, ...tendrán que asumir que ya no somos nosotros, ...y que necesitamos sabernos en buenas manos. El cuidado del siglo XXI será un cuidado personalizado, ...por tanto un cuidado humanizado, ...no será un cuidado a la altura del siglo XXI. ...gracias por la escucha. Pues muchas gracias a los tres ponentes, ...por sus magníficas intervenciones. Tenemos unos minutos para, ...por si alguien quiere presentar, ...intervenir. Y, con la duda, ...también los de... ...los que están en online, ...pueden participar si quieren, ...con preguntas por medio del chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, enhorabuena por las intervenciones. Hola, hola, 1, 2. Me han encantado. Tengo dos preguntas, ...primero para Antonio y Javier, ...que me han gustado mucho sus exposiciones. Hola, hola. Yo provengo del mundo farmacéutico, ...y entonces, bueno, pues vendido hasta la hidargina, ...¿no? De Santos. Entonces, sí que me sorprendí que, ...que, bueno, con toda la parte tan evolucionada, ...de lo que estabais comentando en la parte del Alzheimer, ...¿no? Personas más jóvenes, ...un número importante de personas... ...que, bueno, que están ahí, ...y que cada vez, bueno, pues afecta a más personas jóvenes, ...por desgracia, ...los fármacos... Ahora sí. Bueno, hemos vendido exerón también, ...en el barrio de la hipotética. Hola, hola. Me sorprende que no hayan evolucionado tanto los fármacos, ...conforme al avance de la enfermedad. Esta es una pregunta. Y la segunda para vosotros... Hola, hola, 1, 2. ...para el segundo ponente es... Hola, hola. Si pensáis que el entorno... Un poco, un poco bajo. Hola, hola, 1, 2. ...un Vallesol... Un poco bajo. ...trabajamos mucho toda la parte de... Hola, hola. 1, 2. ...con todos los profesionales que tengo aquí, ...con todos los directores que tengo aquí del grupo. Trabajamos mucho el entorno, trabajamos... Hola, hola. 1, 2. Hola, hola. Un 75% está comprobado que depende del estilo de vida. 1, 2. Hola. 1, 2. ¿ livestreamas comunes? ...trabajamos. Porque bueno, todos pensamos que no vamos a llegar ¿no? Yo tengo a mi amigo Leopoldo Abadía... ...que cuando hablo con él en el libro. Dice yo, cuando sea mayor quiero ser joven. Yo también pues se cuesta ¿no...? Porque eso es lo que así es lo que... ... spoolamos todos y además es que nunca, o sea, no nos vemos mayores ¿no? Con lo cual bueno, eso... ...trabajamos un punto positivo. Pero sí que toda la parte del entorno, que nosotros lo trabajamos en las residencias, con todos los técnicos que tenemos aquí, los técnicos de psicología, los técnicos de terapia ocupacional, los técnicos de animación sociocultural, estamos trabajando intensamente en ese tipo de medicina preventiva. Hola, hola, uno, dos. Conseguimos de alguna forma un poco lo que comentabais, el proyecto de vida, porque sí que tenemos en cuenta su biografía, su historia vital, su cuidado individualizado, personalizado y teniendo siempre a la persona como protagonista. Sí que es verdad que cuando trabajamos, igual en casa, pues no se puede, porque la persona por el tema de soledad está un poco más aislada, pero sí que cuando lo trabajamos notamos que cuando incorporamos a esa persona, pues realmente, ellos son conscientes, realmente cambia su entorno de vida y su ilusión por seguir viviendo. Uno, dos, uno, dos. Si consideréis que ese entorno, habéis hablado de la parte del diagnóstico analítico, si conseguimos que eso vaya avanzando y seguir trabajando con esa medicina preventiva, es posible que consigamos que no lleguemos a esa parte de deterioro cognitivo y de avance de la demencia. Y bueno, pues esto es un punto que nosotros trabajamos y luego, bueno, que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de proyecto de vida, biografía, cuidados personalizados, individualizados y que nosotros, bueno, pues trabajamos mucho en ese campo. Soy muy bajo. Soy muy bajo. Soy muy bajo. Nada, os felicito, eh. Hola, hola, uno, dos. Mejor. Con la ponencia que me ha encantado, eh. Muchas gracias. Me voy al uno. Hola, hola, uno, dos. ¿Sí? Hola, hola, uno, dos. Este soy bien, el uno. Voy al tres. Hola, hola, uno, dos. Sube el tres. Hola, hola. Bájalo un poco. Hola, hola. Ahí bien. Mi punto de vista es que... Me voy al cuatro. Hola, hola, uno, dos. Súbelo. Súbelo, el cuatro. Cuando empezamos a ver los síntomas de la enfermedad, todavía no se ha llegado a idear el farro. Pues el último es de... El que está más a la derecha. Fase dos, tres. Pero no todavía uno... Hola, hola, uno, dos. ...puedes ser usado en humanos y que te permita ir al inicio del problema y poder hacer que toda la cascada que viene después... Hola, hola, uno, dos. Es mi punto de vista que... No, no se oye. ...porrijalo lo que quieras. Luego, la segunda pregunta... Hola, hola, uno, dos. No, no se oye. Hola, hola. Bájalo un poco. Gente, nosotros como médicos... Hola, hola, se oye. ...esposa de diagnóstico, estamos 15 minutos o 14 con cada paciente en la consulta. Hola, hola, uno, dos. Y luego, quien realmente está con ellos, les cuida y les acompaña. Hola, hola, uno, dos. ...y el personal de la residencia. Si no, ahora cuando empiece me riesgo a... Desde el primer momento, si no se oye, 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 si no se oye. Si no se oye, si no se oye, si no se oye. O sea, pues yo tengo que conocerle antes de ofrecerle una terapia, porque si no, no tiene el mismo hincapié, ¿no? No le puedo hacer ese hincapié, ¿no? Entonces, desde luego que es admirable lo que propones y yo creo que también tiene, no sé qué porcentaje, no me puedo aventurar, pero desde luego que no importa. Vamos a completar un poquito, tenemos que tener la perspectiva de la evolución. Al final estamos hablando de que el cerebro es el órgano más complejo que existe en la creación, resultado de decenas de miles de años de evolución y de adaptación. Y eso ha sido así una supervivencia realmente notable, ¿no? De la especie de los longevas hasta nuestra, ¿no? Y eso ha resultado de una adaptación de miles y miles de años. Es ingenuo creer que podamos nosotros modificar eso de una manera realmente significativa. Y eso también tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Pero no seguiremos de luchar, porque creo que al final envejecer con capacidades cognitivas preservadas es el mejor regalo que uno puede tener. Esto lo creo, realmente. Entonces, ¿por qué no hay fármacos? Pues es que realmente no sabemos, para empezar, no sabemos para qué sirve el amidoleo, ¿no? Realmente no lo tenemos claro, ¿no? Como decía, posiblemente es una manera de compensar, de luchar para el paso del tiempo, pero... Y que se ha ido creando a lo largo de la evolución, ¿no? Entonces, es un poco ingenuo creer que eso se pueda cambiar rápidamente, ¿no? Con un fármaco, pero aún así vamos a seguir intentándolo. Y, por otro lado, al final, yo creo que tenemos que aceptar también esta realidad, ¿no? O sea, que al final la realidad biológica, nuestra vida biológica es limitada. O sea, eso también hay que aceptarlo, ¿no? Como decía el profesor Lainal, que tuvo la suerte de conocer, al final tenemos que aceptar lo que somos, también como especie. Y, bueno, también como especie, comentaba Antonio Viñas, pues nuestra especie se ha hecho cargo de los más mayores y de los vulnerables. Y, bueno, yo creo que esa también tiene que ser nuestra tarea, seguir haciéndonos cargo de ellos. Creo que aquí tenemos que trabajar juntos, en equipo. Y, al final, una de las claves que me ha encantado, Antonio, es ayudarle a que siga haciendo su proyecto de vida. Y, ¿por qué no ayudarle también a que siga haciendo su proyecto de vida en una residencia? ¿Por qué no poder ser eso? Porque también hay que desestigmatizar. Y, más que el plan terapéutico ese tan protocolario y casi burocrático, que ya casi nos lo sabemos antes de ponerlo, ¿no? Porque, al final, son las cuatro cosas, estimulación cognitiva, no sé qué. ¿Cuál es el proyecto de vida de esta persona realmente interesarnos y en qué medida podemos entre todos trabajar para que ese proyecto pueda continuar, aunque sea parcialmente, adaptarse al entorno y trabajar desde esa otra perspectiva? Yo creo que aquí, también, digamos que el científico tiene que ser humilde y aceptar las limitaciones y dar paso a otros paradigmas, ¿no? A otras ciencias, igual, más válidas, posiblemente, ¿no?, en caso de envejecimiento, ¿no? Hola, Luis. Trabajar en la ciencia de la evolución y, al final, está claro que tenemos que tener un modelo un poco, claramente, más a ver que el científico y no pretender. Bueno, intentaremos seguirnos... ¿Con la obra y sí? ¿Con la obra y está? ¿Con la cámara? No, vamos a poder... Sí, ya se puede. O sea, que... ¿Que veis la cámara? ¿Que ya se puede poner? Es que antes, que no se podía. Ahora sí. Bien. Pon la cámara. Gracias. Cuando el chat nos preguntan, una pregunta que no sé si es para alguien, ¿Realmente la sociedad está dispuesta a apostar por esta utopía realizable del envejecimiento de auxilios mayores? Pues no sé. Responde a la sociedad. también se puede silenciar a los que estén en colaboración que levantan la mano yo lo que veía, lo que he comentado antes la dificultad, el hecho de que hoy el entorno difundido está extensiva en una medicina de la perfección en tantas cuestiones transitar hacia este otro paradigma en el que se puede trabajar en estos factores factores también de mejora en valores sociales y yo desde ahí enfocaría un trabajo de sensibilización y sobre todo no puede ser a creación ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades tiene? Recuerdo hace años trabajando en un programa de mayores en Cruz Roja y me acuerdo de asistir a una mujer que vivía en un quinto piso en ascensor que era reducida, bueno, reducidísima que no vaya mucho tiempo sin saber de su casa y Cruz Roja, Caritas, todo el mundo ha ido con el mismo empeño voy a convencer a Carmen de que tiene que irse a una residente y Carmen era testadura no, no era testadura tenía un producto de vida tenía claro pero con el compañero con el compañero Caridad no podía decir que me quiero morir aquí en mi casa donde viven yo toda mi vida Carmen, pero fíjate las condiciones de tu casa, fíjate que no puedes bajar la calle, fíjate, por lo más llamativo, casi en la ciudad de Mancenares, ya no se ve, tenía baño, no tenía lucha, con sus dificultades, esta mujer se aseaba por partes, el problema es que murió en un hospital gracias a morir, pero consiguió su objetivo, y luego también en ese nuevo programa conocí a otras personas que con la policía, he tenido experiencias de amigas y amigos que estamos en la residencia y viven muy bien, el problema es que todos nos ponemos a los demás, qué es lo bueno, qué es lo deseable, lo bueno o lo deseable dependerá de mis valores, primero que me pregunto, para ver qué es lo deseable, aquí sapo también para vosotros como profesionales de este ámbito, el poder también atender a las familias y todas las demandas, y que nos digáis con precisión qué significa el estado de vivencia, cuándo es lo deseable, y el tema de la ausencia de las familias, yo tampoco quiero ser absolutamente nihilista, no quiero caer en el extremo nihilista, es decir, realmente hay medicaciones, pero creo que tenemos que tener objetivos comunes, quizás ese sería un poco lo que yo querría transmitir finalmente, no transmitir que sí que vamos a conseguir parar todas las demencias, eso no es honesto, no es realista, pero sí creo que podemos trabajar juntos para mejorar calidad de vida y que en lo posible esos proyectos de vida se sigan realizando entre todos, por ejemplo hay fármacos para evitar esos escapismos, todo eso existe, pero en ese adecuado contexto, porque lo que suele pasar a veces es que se medicaliza en exceso los fármacos para evitar el escapismo, se ha dado de una manera absolutamente indiscriminada, sin comprender realmente por qué ocurren esas conductas, etcétera, etcétera, con lo cual se produce mucho más deterioro que no puede funcionar, no puede funcionar, no puede funcionar, no puede funcionar. ¿Se soluciona o no? Así que realmente sí que hay cosas que podemos hacer, por supuesto, tratamientos sintomáticos existen y siempre se puede aliviar también desde el punto de vista médico. Quizá ha sido un poco nihilista, en cuanto a una posible perspectiva de realmente que desaparezcan las demencias o que realmente no avancen las demencias. Sí, me coge la iglesia. No es un objetivo realista, no se puede aliviar. Claro. Ahora le pongo el otro. Por mejorar calidad de vida. Tarda un poquito. Trabajando con objetivos que no es, intentándolo posible preservar la memoria de estas personas y sus proyectos. Y ahora me coge la cámara de aquí. Muchas gracias. Le digo que sí. Para terminar a tiempo. Sí, vale, ya se ve. Yo dejo solo una pregunta. Por Dios, bueno, esta... Era una cuestión bioética. Vamos a ver, que tengo el audio quitado, ¿vale? Voy a ponerte mejor la cámara. ¿Va a hablar el rector primero? El rector no viene. ¿Quién va a hablar? Es un debate que tenemos entre nuestros colegas. Tú vas a estar en mesa. Entre nuestros colegas tenemos muchos debates. Hay quienes están a favor, quienes están en contra, quienes lo ven, quienes lo ven. Efectivamente, eso está ahí. No es una patata caliente y está en pleno debate y todavía no es una cuestión. No, no puede ser. Vale, pues yo voy a coger un pleno de la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Y damos comienzo a esta segunda sesión de la tarde, en la que, como decía en la presentación, son las ciencias normativas que intervienen en la epistemología de la bioética las que ahora les toca intervenir. Decía Hegel que el derecho y la ética son las ciencias prácticas. La filosofía práctica era de los culmen de la filosofía, tanto la ética como el derecho. Pues bien, comenzamos entonces esta segunda sesión en la que nos va a acompañar la doctora Isabel Lázaro. Ella es profesora propia ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, estudió en la Universidad Complutense, se doctoró aquí en esta universidad de Comillas, donde ha enseñado derecho internacional privado, derecho de la nacionalidad y de la extranjería, derecho civil consular, derecho de las relaciones familiares y del menor. Y su investigación se ha centrado fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la infancia, la familia, la extranjería y los conflictos de leyes. Y también nos acompaña el doctor Rogelio Anticent, vicepresidente del Comité de Bioética de España, especialista en medicina de familia y comunitaria, que ha desarrollado su actividad siempre en Zaragoza. Graduado en bioética por la Universidad de Monas, es profesor titular acreditado y responsable de la docencia de la bioética de la Facultad de Medicina de Zaragoza, donde dirige la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Es autor de 90 artículos científicos, ha dirigido muchas tesis doctorales y, como digo, es vicepresidente del Comité de Bioética de España. Pues bien, ahora es el tiempo del derecho y de la ética, así que tiene la palabra la profesora Isabel Lázaro. Un momento, que te pongo la presentación. Un segundito, que te pongo la presentación. No sé si hay un pasador. No, pero te paso el teclado. Ah, fenomenal. Te pongo el teclado, te paso. Muy bien. Un segundito. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación y agradecerla por tener un tiempo para compartir con vosotros y por tener un tiempo también, que es un tiempo obligado, para pensar. Creo que es algo que nos hace mucha falta a todos ante nuevas situaciones, nuevas realidades o nuevas maneras de orientar la vida. La propuesta que a mí me hacen es una propuesta en torno a esta nueva ley, la ley 8 barra 2001, la ley que ha reformado el sistema para adaptarlo en materia de personas con discapacidad, adaptar el sistema a la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Antes de entrar, yo querría expresar de alguna forma cómo entiendo yo el derecho. No tengo mucha necesidad a estas alturas de mi vida de justificar la ciencia jurídica y su relevancia en la vida humana. Cada uno que lo entienda como mejor le parezca. Yo creo que el derecho es un instrumento de la vida social y en esa medida a mí me interesa cómo el derecho puede responder a esas necesidades de la vida social y puede ayudar a que la vida social sea más humana y coloque en su centro a la persona con toda la dignidad que el ser humano tiene. Esta era una primera toma de posición, podríamos decir. Y luego, en segundo lugar, desde esta comprensión de que el derecho es un instrumento de la vida social, creo que los que nos dedicamos al derecho tenemos que escuchar muchísimo a aquellos que desde otras ciencias y desde la vida práctica están dando respuesta a los problemas de la vida social, porque si no escuchamos terminamos trasladando a la ley posiciones irrealizables o terminamos haciendo leyes que no se entienden y no sirven para la vida social. Yo por eso me he venido a escuchar. Y aunque me ven, bueno, ya tenía mi presentación preparada y empezaba haciendo una referencia, que me vais a perdonar, a qué son las demencias. Claro, ya aquí los que habéis estado antes lo habéis explicado estupendamente y, además, quienes estáis escuchando, pues también lo sabéis. Lo que me interesa destacar es que el derecho no atiende como concepto jurídico a las demencias. O sea, no vamos a hablar desde el derecho de demencias, sino de personas con discapacidad. O sea, en la medida en la que la demencia hace que la persona sea una persona con discapacidad, en esa medida el derecho responde a su situación. Voy a referirme en primer lugar al planteamiento tradicional, que es lo que ha venido ocurriendo. Después voy a hablar de la convención, del desarrollo que hace de la convención, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque en su observación general, número uno, pues hace un desarrollo que va a tener trascendencia después en su traslado a la ley. Y hablaré de la transformación de nuestra ley, que no recoge exactamente el contenido de lo que se ha establecido. Para terminar, con algunas cuestiones, hay muchas cuestiones pendientes. La ley acaba de entrar en vigor en el mes de septiembre, como algunos de vosotros sabréis, y genera toda ley cuando se pone en marcha, genera dudas, pero creo que esta de inicio también genera algunas dudas. El planteamiento tradicional, el punto de partida, es la consideración de que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene capacidad jurídica. Y, básicamente, lo que se quiere significar con esto es que la persona es sujeto para el derecho y sujeto de derechos. Solía el derecho distinguir esta capacidad de la persona, desde el punto de vista del derecho como sujeto de derechos, de la capacidad de la persona para el ejercicio de los derechos. O sea, toda persona tiene capacidad jurídica, es una cualidad esencial de la persona desde su nacimiento hasta su muerte, pero algunos seres humanos tienen una capacidad de ejercitar esos derechos limitada o incluso pueden llegar a no tenerla y necesitar ser sustituidos por otros. Este, como digo, esta es la postura tradicional del derecho. Distingue capacidad jurídica de capacidad jurídica de capacidad de obrar y la capacidad de obrar puede estar limitada o puede no tenerla la persona y necesitar que otro actúe por ella. Esto tiene muchísima trascendencia porque se van a establecer en el derecho sistemas de apoyo a la persona o sistemas para sustituir la voluntad de la persona, para representarla, pero estamos hablando de una representación legal. Ese sistema que existía antes de esta reforma establecía la posibilidad de una limitación general en esa capacidad de obrar, de ejercitar, de ejercitar los derechos, pero únicamente en aquellos con la finalidad de proteger a los individuos. Nuestra Constitución ya establece esa limitación. El fin de la limitación general de la capacidad no puede ser otro que el de la protección de la persona. Esta activación de un sistema de protección está vinculada a la falta de discernimiento de la persona, por tanto, a una falta de capacidad natural para tomar decisiones que coloca al sujeto en una situación de vulnerabilidad. Y esa persona va a necesitar o bien que alguien complemente su capacidad, que le asista a la hora de tomar una decisión, o bien que le sustituya y tome las decisiones por él. En cualquier caso, el sistema ya entendía que la limitación tiene carácter excepcional, debe tener carácter excepcional, y que la decisión sobre la limitación de la capacidad debe tomarse de forma singular para cada sujeto. ¿Quién toma esta decisión? Pues, según estaba establecido el sistema, era el juez el que tenía atribuida esta decisión, bien determinando la falta total de capacidad, incapacitando a la persona, y señalando un tutor para el sujeto que sustituyera a la persona, o bien entendiendo que había una limitación menor y que la persona necesitaba de un curador que venía, como digo, asistir a complementar esa capacidad. Se establecía la sujeción a la tutela de los incapacitados, como digo, era una incapacitación con carácter general, aunque la sentencia podía discriminar hasta dónde el sujeto podía ir tomando decisiones y dependiendo de en qué ámbitos la persona podía tomar esas decisiones. Era el juez el que en su sentencia establecía ese grado, y siempre, en todos los procesos en los que se afecta la capacidad de las personas, interviene el Ministerio Fiscal, que viene a garantizar esa protección última del sistema jurídico y de la dignidad de las personas. La ley distinguía la obligación de promover la constitución de la tutela, que correspondía a los parientes cercanos a la persona, se trataba de forma equivalente a los niños y a los incapacitados en esta ordenación de la tutela. Y, como digo, siempre el Ministerio Fiscal debía estar presente. La regulación que hacía el sistema de la tutela ya contemplaba la posibilidad de que el propio sujeto adelantara sus decisiones a través de un documento público notarial respecto a su propia persona o a sus bienes designando un tutor. Es decir, que ya se reconocía un margen de autogobierno para la persona en este terreno. Pero todavía en ese momento, anterior a esta ley de 2021, la voluntad del sujeto estaba muy condicionada por la aceptación que pudiera hacer después el juez de lo que la persona había querido. Como digo, existía una regulación amplia sobre la tutela de las personas adultas, entre las que incluiríamos a aquellos que, sufriendo una demencia, habían sido sujetos a un proceso de incapacitación. Creo que, y esto me parece que también merece una reflexión, creo que no todas las personas que sufren demencias han pasado por estos procesos y, por tanto, hemos vivido en situaciones de mucha inseguridad, sobre todo los profesionales que trabajáis con personas con demencias, cuando el sujeto no puede autogobernarse o llegar a ese punto en el que ya es imposible su autogobierno, es imposible la toma de decisiones, pero no se ha iniciado ningún proceso de incapacitación y, por tanto, un juez no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué decisiones puede tomar? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué papel tienen los familiares a tomar? ¿Qué es lo que se encomienda al tutor? Pues las tareas propias del cuidado de la persona. Procurar alimentos, en el caso de los niños, educarlos, procurarles una formación integral. Como digo, hay una regulación en ese momento conjunta de los niños y de las personas adultas. En el caso de los menores, la legislación que reforma el tratamiento de los niños es anterior a la de las personas con discapacidad. Es verdad que es anterior la Convención de los Derechos del Niño, pero además el legislador respondió antes a esta nueva concepción sobre la infancia y ha tardado mucho en responder a la situación de las personas que sufren alguna discapacidad. Se establecía, y esto sí que es importante, de forma sistemática, en el caso de la incapacitación, la representación por parte del tutor. Cuando se incapacitaba a una persona, el tutor era quien representaba al sujeto y, por tanto, a él le correspondía la toma de decisiones. Se establecía también esta otra figura que se consideraba en ese momento menor de la curatela para personas a las que el juez consideraba en una sentencia de incapacitación que no necesitaban esa sustitución, que había una modificación de la capacidad, se limitaban las decisiones que podía tomar el sujeto por sí mismo, pero había una persona, el curador, que asistía a los incapacitados. Este sistema, como digo, ha venido existiendo y se atribuía al curador necesidad de autorización judicial para todas aquellas cuestiones para las que el tutor también la necesitaba. El sistema, a pesar de sus ciertos avances, seguía siendo un poco paternalista en su filosofía de fondo. Es verdad. Como dice Mafalda, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre y quien legisla normalmente se coloca en una posición que no es la posición... No se pone en el lugar de cómo querría yo ser tratado si estuviera en esta situación. El sistema se somete a revisión como consecuencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se produce realmente un giro copernicano en la filosofía de fondo. Desde luego, la Convención responde a ello. Y creo que estamos hablando de una concepción distinta del ser humano y sus derechos que no va a ser cambiada por las leyes. No va a ser cambiada por una convención. La convención provoca el movimiento social para el cambio de mentalidades, pero esto tardará tiempo. Y tardará tiempo... O sea, yo a veces tengo un poquito el síndrome del impostor, de estar contando cosas que vosotros vivís todos los días y vosotros viviréis todos los días familiares que con el afán de proteger os piden cosas que vosotros no podéis dar desde una posición que ya no es la que el sistema recoge. ¿Y qué es lo que ha recogido la convención y luego se ha querido trasladar, como os decía antes, con ciertas limitaciones a nuestra ley interna? Pues se ha colocado a la persona y su autonomía en el centro. En la medida en que cada sujeto puede gobernarse, debe dejarse ese margen de autogobierno. Yo estoy completamente de acuerdo con la filosofía de fondo y creo que la mayoría de las personas, si se paran a pensarlo, entienden esto. Otra cuestión es cómo lo llevamos a la práctica cuando nos encontramos ante los problemas concretos. Pero hay un reconocimiento en la convención de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Son sujetos de derechos. Cuando hablamos de personalidad jurídica, estamos hablando de esa capacidad para ser sujetos de derechos. Establece la convención que se reconoce esta capacidad jurídica a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que a las demás personas. Yo creo que a esto hay que añadirles lo que de alguna forma se dice a continuación que responde a este entender los derechos de las personas que están en una situación vulnerable. Ningún ser humano es más que otro. Pero aquellos que están en una situación de vulnerabilidad necesitan de un apoyo, necesitan que el derecho coloque unas herramientas, y por tanto, que no quede a la buena voluntad de quienes tienen que respetar sus derechos, que reequilibre esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. De la convención deriva un reconocimiento de los derechos, un reconocimiento de la autonomía del sujeto para gobernarse, y la necesidad de medios de apoyo para que el sujeto pueda, para que la persona pueda disfrutar, ejercitar esos derechos. Y no discrimina la convención entre distintos tipos de discapacidad. No hay en la convención una distinción entre situaciones que son diversas. A veces, cuando se actúa de este modo, tan engrueso, pues no se atiende a las necesidades concretas que se plantean, las necesidades de los sujetos. Yo no sé si recordáis que cuando en una reforma normativa a propósito de las personas con discapacidad, en la de 2006, se introduce una norma que dificulta el acceso al derecho a contraer matrimonio, ni más ni menos. En un momento, ¿de qué estamos hablando? Pues es que hemos metido en el mismo saco todas las discapacidades, personas con una discapacidad física, que puede haber de muchísimos tipos, y yo creo que dentro de la discapacidad que afecta a lo cognitivo. Se habla más de lo cognitivo, yo creo que hay que hablar en un sentido más amplio, también de lo emocional, a todo lo que afecta en el ser humano a su capacidad para tomar decisiones atendiendo a la propia realidad y construir una voluntad cierta respecto a lo que se quiere, pues creo que todo esto debe atenderse de una forma distinta. Sobre lo establecido en ese artículo 12 de la Convención, que reconoce la personalidad jurídica a las personas con discapacidad, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad elabora una observación general. Y hago un pequeño paréntesis para explicar qué es esto del comité, porque a veces pues lo damos por sabido y parece, bueno, que es necesaria una cierta aclaración. Estas convenciones de derechos humanos que se elaboran en el marco de las Naciones Unidas, son la Convención de los Derechos del Niño o esta Convención de las Personas con Discapacidad, han previsto en su propio articulado la existencia de un comité, es un comité que está conformado por técnicos de distintos países, que no representan a los distintos países, que tiene como misión controlar la aplicación de la Convención en los distintos estados, el avance en la implantación, en la implementación de lo establecido en la Convención y hacer recomendaciones a los estados para que avancen en ese sentido. Y es un avance progresivo en la medida en que las sociedades humanas van progresando. Impulsan cambios, incluso cambios normativos, pero en el reconocimiento de los derechos humanos, al menos en la sociedad que yo tengo por conocida, se puede seguir avanzando. O sea, queda mucho por hacer, queda mucho terreno que avanzar. Y este comité o estos comités elaboran también lo que se denominan observaciones generales, que son comentarios a ciertos artículos de la Convención o comentarios sobre ciertos grupos de sujetos afectados por la Convención, aclarando o dando, ofreciendo, una interpretación que podemos llamar auténtica. ¿Cómo debemos entender el artículo 12 de la Convención? Esto no es una opinión, esto tiene un contenido de mandato. El comité ordena que se entienda así. Esta es la manera, el contenido que debe darse a este artículo 12, que es igual reconocimiento como persona ante la ley y, por tanto, igual disfrute de los derechos. Y parte el comité de considerar que este artículo, en general no se ha entendido bien por los estados, y que la Convención pasa del paradigma de la adopción de decisiones sustituyendo a la persona, tú no puedes decidir, decido yo por ti, a un reconocimiento de la autonomía de la persona para tomar decisiones. Las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, esto lo establece el artículo. Esta capacidad ha sido negada de forma discriminatoria a muchos grupos a lo largo de la historia, se ha negado a las mujeres en determinados momentos, a minorías étnicas, y las personas con discapacidad, dice el comité, siguen siendo el grupo al que más comúnmente se le niega la capacidad jurídica en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. Y las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como personas ante el derecho y, por tanto, con capacidad jurídica, que es un atributo, dice el comité, un atributo universal inherente a la persona. Y, ciertamente, el reconocimiento de los derechos a la persona y de esa libertad hasta donde la persona puede ejercitarla es un reconocimiento del sujeto como ser humano. Tratar de sustituir a las personas en aquello en lo que pueden autogobernarse supone tratarlas como cosas, supone colocarlas en el lugar de lo que en tiempos eran los esclavos. Yo decido por ti, hago, deshago por ti, aunque tú puedas valerte por ti mismo. Y este va a ser, creo que es el gran cambio. Se reconoce a la persona en esa posibilidad de autogobierno. Por tanto, dice el comité, tenemos que terminar con estos regímenes que se basan en la adopción de decisiones sustitutivas y la negación de la capacidad jurídica que han afectado y siguen afectando de una forma desproporcionada a las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. Todas las prácticas que constituyen en este sentido una violación del artículo 12 deben ser abolidas. Hay un llamamiento a los estados a reformar sus sistemas jurídicos y a reconocer esta plena capacidad. La observación general, os invito a leerla despacio porque realmente es muy interesante. Es que no me puedo alargar, no me puedo alargar mucho. Invita a los estados, como digo, a esta reforma y a facilitar el acceso a apoyo para que puedan tomarse las decisiones adecuadamente y decisiones que tengan efectos jurídicos. Ese sistema debe articularse de tal forma que sigan respetándose los derechos de las personas con discapacidad y que no se vacíe de contenido ese reconocimiento del autogobierno. Se habla del derecho a la salud, pero básicamente el resumen de lo que se está exigiendo aquí es que los estados supriman los regímenes y mecanismos basados en la adopción de decisiones sustitutivas que nean capacidad jurídica y que tienen el propósito o el efecto de discriminar a las personas con discapacidad. Y se recomienda que se establezcan estas disposiciones que protejan el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas en condiciones de igualdad. Este va a ser el gran motor del cambio que dice recoger después nuestra ley. Y se pueden establecer, reconoce la convención, una amplia gama de formas de apoyo para el ejercicio de los derechos, para el ejercicio de la capacidad jurídica. Frente a la postura tradicional de la que os hablaba antes, la convención y ahora la ley, la ley 8 de 2021, van a colocar al sujeto en el centro, van a reconocer como básica su autonomía personal, su capacidad para tomar decisiones hasta donde pueden llegar a tomarlas. Hemos tardado, desde que España entra en la convención hasta que se promulga esta ley, 13 años. Hemos tardado 13 años en digerir aquello que la convención había establecido. Y, por tanto, 13 años en adecuar nuestro derecho. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley termina con esa distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica no supone solo reconocer en la persona esa posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, sino además de ejercerlos. El sujeto tiene, al hablar de capacidad jurídica, se hace referencia al ejercicio de los derechos. no puede parar aquí la ley porque las personas con discapacidad, para que sea verdad esa potencialidad de ejercer los derechos, necesitan de un apoyo. Entonces, la ley lo que viene a establecer son medidas de apoyo a las personas con discapacidad para que puedan ejercer esa capacidad jurídica. La finalidad de estas medidas tiene que ser el desarrollo pleno de la personalidad, el desenvolvimiento de esos derechos, el ejercicio de esos derechos en condiciones de igualdad. No puede haber otra finalidad distinta más que esta. Dice la ley que las medidas están inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Solo cuando sea necesario, sí, en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona, pueden establecerse estas medidas y deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. ¿Qué medidas se han establecido? Voy a ir a lo gordo. Pues veréis. En primer lugar, medidas de naturaleza voluntaria. Estas medidas de naturaleza voluntaria parten de que la persona con discapacidad está en condiciones de establecer esa autotutela, de designar en ese proceso de deterioro que supone una demencia, pues en sus inicios, designar quién quiero que tome las decisiones por mí cuando yo ya no pueda tomarlas. ¿Qué es lo que quiero que se decida? ¿Cómo quiero que se me trate? Se da prioridad en la ley a estas medidas de naturaleza voluntaria. Pero hay que tener en cuenta que para que esto sea verdad, la sociedad, o sea, tenemos que llegar a una transformación social para que uno mire de frente sus propias realidades. Si no hay un trabajo en una línea completamente distinta a la que muchas veces se trabaja, antes hablábamos de esta esperanza de que la medicina nos resuelva todos los problemas, ¿no? O sea, pues los médicos son dioses que responden a cualquier necesidad que tenemos. Si no miramos de frente a la enfermedad, al deterioro, tal, pues realmente lo que permite la ley con dificultad se hará realidad, salvo que haya un cierto impulso del entorno, que esto también es algo que hay que tener en cuenta. Se ha previsto también y se ha dado cobertura a la guarda de hecho como medida informal de apoyo, pues sería la situación del cuidador que viene atendiendo a la persona, desempeñando este apoyo y en tanto que, bueno, que es un familiar que está atendiendo, puede, establece la ley, que puede seguir haciéndolo si no hay medidas voluntarias en contra o medidas judiciales que establezcan algo distinto. Pero la posición del guardador, de hecho, a mí me parece que en la ley queda muy en el aire y queda muy en el aire, pues cuáles son al final sus responsabilidades y hasta dónde puede o debe decidir, más allá de lo que es el trato habitual con la persona. Ya no hay tutela de adultos, ya no hay tutela de adultos, ha desaparecido, no hay sustitución de la persona. La medida es, la medida formal en la que se ha pensado es la curatela que exige que, bueno, que la decisión del juez, porque la curatela se establece también por una decisión judicial, precise bien de qué cuestiones se va a encargar y en qué cuestiones va a apoyar el curador a la persona. El papel no es un papel de sustitución, solo va a haber esa sustitución cuando se haya previsto en la propia sentencia y no es una sustitución total, sino para determinadas decisiones únicamente y se crean zonas, bueno, zonas de grises que ahora os digo y finalmente el defensor judicial que es para el caso de los, bueno, el papel que juegan los defensores judiciales, conflictos de intereses entre el curador o la persona que apoya y el, bueno, la ley tiene muchas cosas, que merece mucho tiempo tratarlas. Para rematar, ¿qué cuestiones creo yo que quedan en el aire? Pues yo creo que hay que definir bien el interés superior del individuo, aquí se ha dado prevalencia en principio en la ley al principio de autonomía de la voluntad, pero después es verdad que frente a esa autonomía de la voluntad el juez puede tomar decisiones en interés superior de la persona con discapacidad. O sea, el juez puede ir, puede adoptar medidas de apoyo que se imponen a la persona y también está previsto en la ley que se anulen contratos, actos realizados por las personas con discapacidad que, bueno, y pasar por encima medidas, incluso medidas de apoyo a la persona para tomar esas decisiones. Es decir, que ese derecho que reconoce la convención al individuo de equivocarse y el derecho a decidir no recibir apoyos en nuestra ley no se ha recogido plenamente, se han impuesto limitaciones. A mí me preocupa enormemente de esta ley el que se pongan los medios para hacer efectivo lo que se establece en ella. Yo creo que estamos generando leyes en este terreno, pero también nos ha ocurrido en otros que requieren un sistema que nosotros no tenemos, ni tenemos un sistema judicial con jueces que puedan dedicar todo el tiempo que merece la atención a las personas con discapacidad, que conozcan bien la situación de la persona y que puedan atender en su decisión a la situación real de la persona. Por tanto, nos vamos a encontrar, creo, o me temo, con decisiones que sean de plantilla, que sean todas iguales y no atiendan a la realidad del sujeto y a la autonomía que puede tener y desarrollar cada persona. Y luego, la ley deja, y esto también me parece preocupante, un margen amplísimo al arbitrio judicial, es decir, a las posibilidades que tiene el juez de decidir en un sentido y en otro y esto requiere que se evite en la concreción de la ley la arbitrariedad, es decir, aquello que permite decidir lo uno y lo contrario y se concreten los criterios en los que el juez tiene que basarse, que esos criterios se expresen en la propia decisión del juez atendiendo, como digo, a la realidad de las personas y a la voluntad de las personas y cuando se decida contra lo que el sujeto dijo que quería que se justifique por qué, por qué se está actuando de esta manera. Bueno, perdonad que he ido muy deprisa, hay mucho que decir sobre esta ley en lo concreto, hay que entrar en mucho. No ha resuelto la ley o no ha avanzado nada en el terreno sanitario, es decir, que las normas sobre autonomía del paciente no se han reformado con esta reforma y quizá requieran una cierta revisión. Aquí se ha reformado el Código Civil, se ha reformado la legislación procesal, se ha reformado la ley hipotecaria, se ocupa bastante de los bienes de las personas y del riesgo que puede correr la decisión sobre los bienes en el caso de una persona con discapacidad, pero no se ha avanzado más. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues voy a poner la presentación del doctor Antisen Tiene la palabra Muchas gracias, Rafael. Gracias a la Cátedra de Bioética, gracias al Grupo Vallosol por la sensibilidad de incluir en una jornada como esta, dirigida a directivos de sus centros sociosanitarios, el análisis bioético del cuidado a las demencias. Yo voy a intentar contaros unas cuantas historias, pocas, en el ánimo de que os sean útiles. Yo soy consciente de que, bueno, que os sean útiles y que os sean entretenidas, porque soy consciente de que al final de una jornada, que os den un sartenazo de bioética, puede ser un gran riesgo para la salud, que voy a intentar evitaros. Voy a ofreceros unos pocos conceptos y esquemas que, ojalá, os puedan servir para que mañana, cuando volváis a vuestros centros sociosanitarios, os puedan servir para llevar a la práctica algo, para mejorar de algún modo la calidad asistencial, porque de eso se trata. Voy a hacer unas reflexiones desde una perspectiva que denominamos meso-bioética, es decir, de bioética intermedia. No voy a entrar en la micro-bioética porque creo que mañana se va a hablar de manera más precisa de casuística, etc. Y antes de entrar de lleno en la cuestión, os quiero presentar a este señor, a Daniel Callahan, porque creo que personas que tienen responsabilidades de gestión en centros sociosanitarios y que tienen bajo su gobierno, bajo su gestión en el atender personas mayores, tienen que conocer a este autor. Creo que ustedes tienen que conocer quién ha sido Daniel Callahan, un hombre muy importante en el mundo de la bioética, en el nacimiento de la bioética en Estados Unidos, pero especialmente importante a la hora de analizar cuestiones éticas en la atención de personas mayores. Callahan escribió un libro muy polémico que se titulaba Poner límites, los fines de la medicina, que tiene una traducción que en España se publicó en el año 2004, donde hacía una serie de propuestas que, como digo, son polémicas. A ver, a Callahan se le puede compartir, se le puede discrepar, se le puede acompañar en sus reflexiones, pero merece la pena. Yo os digo que de verdad merece la pena leer sus artículos. Escribió cuarenta y pico libros. Era un tío prolífico, escribía muy bien, un tío muy brillante, al que merece la pena conocer. Y en este libro, por ejemplo, que sepáis que las cuestiones más polémicas de Callahan fueron que proponía que a los 80 años había que poner límite a determinadas prestaciones sanitarias. Él esto lo dijo a finales de los años 80, en ese libro, y decía que, por ejemplo, que a partir de los 80 años él consideraba que no se debía hacer cirugía cardíaca, que no se debía poner diálisis, que no se deberían hacer trasplantes. Luego rectificó. Era un hombre muy honesto. Rectificó su criterio. Él lo razonaba muy bien. Ahora mismo, visto ahora, uno puede decir, pero qué barbaridades decía este tipo. Y de hecho vino a España y se montó una polémica aquí. Y recuerdo cuando vino, que además a mí me tocó escribir una cosa, me pidieron un comentario, y yo lo critiqué. Lo critiqué porque me parecía que no me parecía desde el punto de vista ético muy sostenible aquello. Pero él cambió, y en una nueva edición de su libro, cambió el criterio de la edad por el criterio del pronóstico. Lo cual, yo en eso estoy plenamente de acuerdo, que a la hora de limitar recursos lo que hay que tener en cuenta es el pronóstico. Otra de las cosas importantes de Callahan es que predicaba que había que aceptar la muerte y su atención como uno de los fines de la medicina. Curiosamente, a pesar de tener estas posiciones tan radicales en algunos temas, Callahan era contrario a la eutanasia, porque decía que perjudicaba a la mayoría. Es decir, que legalizar la eutanasia decía que perjudicaba a los mayores. Luego, de Callahan hay que saber también que fue el promotor de un libro que ha cambiado el paradigma de la medicina en los últimos 30-40 años. Un libro que se ha titulado Los fines de la medicina, que fue promovido por el Hastings Center. También hay una edición en castellano, en español, editada por la Fundación Grifols, donde básicamente, y por eso me interesa mencionar este libro, o este informe, donde básicamente Callahan lo que hace es que viste de largo los cuidados. Es decir, dice que los cuidados no es algo secundario en el ámbito de la atención sanitaria, puede ser primordial. Y en personas mayores, personas que están en la recta final de la vida, es primordial cuidarles bien la calidad en el cuidado. Yo creo que este es un mensaje bonito para los que estáis aquí, para la audiencia que hoy tenemos aquí. Y saludo también porque sé que hay gente que está, puede que incluso hasta desde Zaragoza haya gente que esté conectada. Porque yo durante muchos años he atendido pacientes de una de vuestras residencias, hasta hace muy poco. Bueno, hablando, vamos a aterrizar. La demencia. Yo creo que unos cuantos rostros conocidos sirven para poner en el candelero. Bueno, la demencia como problema de salud pública, en su magnitud, en su magnitud, bueno, ya se ha dicho aquí, ¿no? Que los porcentajes, la prevalencia de demencia en estos momentos es equiparable a cualquier otra de las patologías más frecuentes que hay, ¿no? Que pueda haber. La trascendencia, bueno, que vamos a contar sobre la trascendencia de la demencia, cómo impacta en la vida familiar, cómo impacta en la vida social, bueno, en fin. Y la vulnerabilidad, pues, eso son las tres grandes características que definen un problema de salud pública. La vulnerabilidad, al principio de esta jornada se ha explicado. O sea, en estos momentos no hay tratamiento curativo. Y esto hay que decirlo claramente, porque a veces yo cuando oigo algunos que, ¡oh, es que si se pone un tratamiento al comienzo! A ver, yo me he dedicado 40 años, he sido médico de familia durante 40 años, he visto miles de pacientes y el tratamiento de la demencia en estos momentos no es curativo. Puede ser paliativo, pero no curativo. Y esto conceptualmente es importante. A ver, el mensaje fundamental que yo quiero traer aquí es que vosotros, ustedes, vosotros, tenéis en estos momentos la posición de liderazgo ante la demencia. Y a mí me gustaría que este liderazgo fuera también ético. Y llevar el liderazgo ético de personas que tienen bajo su responsabilidad gestión de personal que hace una atención directa a pacientes con demencia supone tener claras por lo menos estos tres lemas o estas tres consignas que voy a comentar ahora brevemente. En primer lugar, que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Es sencillo denunciar, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante porque a las familias habrá que explicárselo. Que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable y que tendremos que ver qué es lo éticamente aceptable. En segundo lugar, que la evidencia científica es muy importante, es muy necesaria, pero no es suficiente para dar una atención de calidad. Hace falta algo más. Algo más que probablemente, que ahora lo comentaré, pero que probablemente tiene que ver con lo que Sansuperi decía cuando decía que las cosas importantes de la vida son invisibles. Las cosas importantes de la vida no se dejan atrapar en un ensayo clínico. Y luego el tercer lema o la tercera consigna que quiero comentar es que la ética y la legislación giran en torno al mismo centro, que es el paciente, pero giran en órbitas diferentes. Y ahora me explicaré a qué me refiero cuando digo esto. No todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Bueno, yo no tengo que entrar en casuística, pero sí que puedo poner ejemplos, ¿no? Se pone o no se pone una sonda nasogástrica. ¿Es técnicamente posible poner una sonda nasogástrica a un paciente con demencia? Pero habrá que ver si es éticamente aceptable. Y habrá que verlo caso a caso. Traslado a urgencias de un paciente muy mayor, con demencia, muy deteriorado, que tiene un empeoramiento. ¿Hay que llevarlo a urgencias? Sí o no. Técnicamente es posible. Éticamente habrá que decidirlo y habrá que valorarlo. Y la sedación paliativa es posible, técnicamente, es aceptable, pues ya veremos. Pero caso a caso habrá que irlo decidiendo, ¿no? Bueno, el segundo lema. La evidencia científica es necesaria, pero no suficiente para una atención de calidad. Y os quería hablar aquí del abrazo terapéutico tomando como referencia una anécdota narrada por… ¿Alguien de aquí sabe quién es Cochrane? ¿Le suena? Cochrane, Archival Cochrane, que da nombre a la biblioteca Cochrane o a la colaboración Cochrane, que es el gran templo donde se decide lo que tiene evidencia científica, que es en estos momentos el paradigma de la medicina desde hace 30-40 años. Bueno, pues Cochrane es este señor que vino a la guerra civil española a llevar una ambulancia y estuvo un año aquí luchando en un mando, que luego fue preso en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en Grecia en un campo de concentración al mando de un barracón de enfermos, porque él era estudiante de sexto y ya prácticamente había acabado, y entonces los soviéticos lo pusieron al mando, lo cogieron prisionero y lo pusieron al mando. Y entonces Cochrane, antes de fallecer, escribe unas memorias, bueno, se las escriben, unas memorias fantásticas, o sea, uno que le va haciendo una entrevista larguísima a su libro, y en esa entrevista cuenta una anécdota, dice, nunca antes me había atrevido a contar esto, que es lo siguiente. Bueno, lo tengo aquí resumido, pero os lo voy a contar. Estaba Cochrane en su batalla una noche y le llevan a un soldado soviético gritando, luchaba el joven, gritando como un desesperado de dolor. Hasta tal punto gritaba que no se atreve a ponerlo en el barracón de los enfermos, porque, dice, me los va a despertar a todos. Y lo mete en su habitación y lo sienta en la cama. Y entonces él cuenta, dice, es que, primero, yo no sé ruso, con lo cual no me puedo comunicar con él. No tengo nada para quitarle el dolor, no tengo morfina. O sea, tiene, se le oía, le ausculta y ve que tiene unas cavernas, o sea, es lo que tiene, es un dolor pleural, que le vuelve loco. Y el soldado, gritando, dice, en aquel momento hice lo único que intuitivamente pensé que podía hacer. Me sentí a su lado y le di un abrazo. Y dejó de gritar. Me había equivocado de diagnóstico. Este soldado gritaba de desesperación por su soledad, porque murió al cabo de un rato. Él sentía que se estaba muriendo solo y esos gritos eran de soledad. En el momento que sintió mi abrazo, dejó de gritar. Dice, esto, yo que soy, digamos, el gran gurú de la medicina científica, que no acepta nada, que no haya sido probado por un ensayo clínico, resulta que ahora doy yo lecciones con un solo caso. Dice, pero antes de morir, quiero explicarlo, quiero contar lo que me pasó. Bueno, a mí esta anécdota me parece tan fantástica. O sea, me parece que tiene, es una moraleja con tanta fuerza. Para explicarle, yo creo que tenemos que explicarles a los cuidadores de una residencia, que a veces no tendremos otra cosa que hacer más que coger de la mano a nuestro ancianito o darle un abrazo. Y que a lo mejor esa va a ser la mejor terapia que se le puede dar. Por eso, la medicina, la evidencia científica es importante, pero no suficiente para dar calidad asistencial. Tercer lema. Decía yo que la órbita de la ética no es la misma órbita que la del derecho. Son lógicas diferentes. ¿Y cuál es el grave problema que tenemos? Y que creo que en los centros sociosanitarios hay que tener cuidado con ello, ¿no? Y es aplicar la lógica del derecho donde hay que aplicar la lógica de la ética. Y eso es la medicina defensiva. Es decir, mandar a urgencias a un paciente para curarnos en salud y para que luego la familia no venga a buscarnos las cosquillas. Evidentemente, esto no es sencillo. O sea, yo soy consciente de que no es fácil decir esto es como lo que nos has contado tú antes sobre el tema este de la curatela y tal. Aquí hay mucho derecho de salón de gente que no ha visto un paciente en su puñetera vida. Pues lo mismo pasa a veces con esto. Cuando yo venga aquí a decir que no hay que hacer medicina defensiva. Joder, no hay que hacer medicina defensiva, pero vente tú allí con la familia que se te sube la chepa. Pero algo habrá que hacer. Y habrá que caminar en esta dirección. Habrá que evitar. Bueno, ahora daré yo alguna pista de por dónde creo que yo que tienen que ir las cosas. Por tanto, ¿qué nos aporta la bioética como disciplina académica? Bueno, pues la bioética lo que nos tiene que aportar es dar razones para argumentar. Para argumentar en una deliberación entre el equipo asistencial, para argumentar con la familia, para argumentar con la dirección, para argumentar con el hospital, para explicar el porqué de una actitud, de una decisión o de un comportamiento. Y en el fondo, la bioética no deja de ser una reflexión filosófica. Fijaros, esto que para mí es sencillo de poner en un esquema, pero no todo el mundo está de acuerdo. Yo lo defiendo y lo explico desde hace muchos años. Yo creo que la bioética es una disciplina académica que atraviesa tanto el derecho, como la deontología, como la ética personal. Es decir, aprender bioética, cultivar la bioética, sirve tanto para hacer leyes, de hecho, los preámbulos de cualquier ley del ámbito sanitario, es un tratado de bioética, cualquier ley, la ley de eutanasia, la ley de autonomía, el preámbulo es una reflexión bioética. Es la que da razón de por qué se va a articular con brocha gorda. Porque el derecho pinta con brocha gorda. Y nosotros lo que aquí defendemos, cuando yo vengo aquí a hablar de bioética y a hablar de ética clínica, lo que defiendo es que tenemos que dibujar con brocha fina. La única forma de que se vean bien los dibujos y que aquello sea realmente digerible es pintar con brocha fina. Por eso, se puede cumplir la ley y hacer mala asistencia. Os quiero explicar un esquema que a mi modo de ver es muy práctico. Yo lo utilizo mucho en la docencia con los alumnos de medicina porque creo que hay un cierto sesgo en el ámbito de la bioética. Cuando hablamos de bioética decimos es que hay conflictos y como hay conflictos hay más cosas más allá de los conflictos. Además de los conflictos hay cuestiones de actitud. y hay lo que ahora explicaré cuestiones éticas operativas que esto no está en los libros pero que a mi me parece que pronto va a tener que estar y ahora os diré por qué. Hay tres grandes tipos de cuestiones éticas. Actitudes. Voy a poner un ejemplo para que se entienda qué es esto de las actitudes y la importancia que tiene. Yo a los alumnos de medicina les pido que hagan lo que se llama un portafolio de bioética que es que en sus prácticas clínicas tienen que presentar un caso de algo que han hecho cuando hacen prácticas. En otras cosas tienen que analizar un caso desde el punto de vista ético de acuerdo con un protocolo que yo les planteo. Y entonces por ejemplo les animo a que diferencien a que hagan el diagnóstico diferencial de lo que son actitudes lo que son problemas éticos que en el fondo son problemas de decisión dilemas y tal y luego las cuestiones científicas operativas. Y entonces un alumno me presentó el siguiente caso dice prácticas de geriatría pacientes con demencia entramos en la habitación el adjunto es decir el geriatra se sienta con el paciente y nos empieza a hablar del paciente al grupito de alumnos que estamos allí y habla como si el paciente fuera un mueble habla de él como si no estuviera es decir que dices que barbaridad que manera de ignorar al paciente o sea es que como no se entera pero al alumno aquello le sorprendió muchísimo a continuación otro adjunto un paciente equivalente a este también demencia deterioro cognitivo total tal se sienta el adjunto al lado le coge de la mano continuamente le mira hace referencias a él y dice don José fíjese que chicos más guapos tenemos aquí que han venido a verle y don José bueno se enteraba pero el alumno quedó tan impactado que me hizo el análisis comparativo de los dos geriatras el geriatra que trataba al paciente como un mueble y el geriatra que le trataba con afecto bueno eso son actitudes hay que dilema hay ahí hay ningún conflicto ético hay lo que hay es un tema de compromiso profesional un tema de actitudes problemas éticos he puesto los tres ejemplos podemos poner otros hay más pero esos son como muy paradigmáticos en el ámbito de lo que he dicho sonda nasolástrica sedación alimentación artificial son toma de decisiones donde las cosas no están claras entonces en las actitudes como digo decimos por ejemplo el respeto el tema del compromiso profesional que no deja de ser un misterio esto del compromiso profesional es un misterio yo llevo muchos años en esto y a veces hay gente que parece que pasa y que está muy comprometida y que luego la experiencia te dice que se lo toman en serio y hay gente que parece que sí que sí que tal y luego son unos pasotas es un misterio pero es así real como la vida misma ahí influye mucho la educación previa hay cosas estas que se traen de casa influye mucho el currículum oculto ¿qué es el currículum oculto? el ambiente en vuestros centros el ambiente que hay vosotros como directivo sabéis que tenéis centros donde hay buen ambiente y tenéis centros donde hay mal ambiente y eso es el currículum oculto y te viene una nueva cuidadora a trabajar a un centro con buen ambiente y se contagia a la primera de cambio y empieza a funcionar como la seda esa misma cuidadora va a un centro donde hay mal ambiente donde la gente no se lleva bien donde no hay coordinación donde el paso de turnos no funciona y se va a contagiar y va a empezar su actitud puede ir a la deriva eso es el currículum oculto y nos podemos plantear ¿hay vocación para el cuidado? la gente a la que contratamos intentamos discriminar si tienen vocación para aquello intentamos yo sé que esto también es de salón pero bueno a lo mejor hay que a veces hay que pensarlo ¿no? esto de la vocación para el cuidado lo digo a los estudiantes de medicina la vocación bueno pues hay de todo hay quien la vocación le importa un bledo y hay quien dice que han nacido para ser médico y que no paran y empiezan tres carreras y hasta que no hacen medicina no paran eso sí que es vocación ¿no? y hay quien no encuentra la vocación nunca y esa persona tiene un problema porque va a ser una persona que no está encajada que no está en su sitio acaba siendo un desgraciado porque no va a ser feliz sin embargo el que es el que tiene tiene sentido vocacional del cuidado es la persona más feliz del mundo cuidando a sus abuelitos y procurando que estén bien etcétera esta chica que ha sido la número uno del MIR de este año dice esto dice la vocación la adquirí durante la carrera le hacen una entrevista y a mí me chocó muchísimo dice yo cuando entré entré en medicina dice porque tenía muy buenas notas a mí me gustaba la bioquímica y tal dice hombre yo vocación vocación para ser médico no dice pero oye a lo largo de la carrera yo afiancé mi vocación es decir yo me di cuenta que aquello era lo mío gracias a una serie de profesores gracias a una serie de tutores etcétera bueno pues mutantis mutandis algo de esto creo que en nuestro contexto asistencial ahora hay que plantearse estamos volvemos a la raíz hemos hablado de actitudes veamos los problemas éticos he puesto los tres ejemplos como os propongo un esquema muy sencillo que os propongo para abordar problemas éticos es una escalera de tres peldaños en el primer peldaño está la reflexión personal en el segundo peldaño está la consulta del problema con otro colega o con el equipo y en el tercer peldaño está el comité de ética en función de la complejidad del problema habrá que resolverlo en uno de estos tres escalones la mayor parte de las cosas las resolvemos pensando reflexionando más con la formación que uno tiene pues uno va eso es lo que hacemos todos en la vida todos los días nos levantamos por la mañana empezamos a tomar decisiones éticas y vamos resolviendo los problemas éticos que tenemos el 95% bueno de vez en cuando nos empezamos a encontrar un problema un poquito más complejo y entonces ¿qué hacemos? pues consultamos con los que trabajan en nuestro entorno y todos tenemos nuestros consultores de confianza cuando tenemos una duda sabemos que le preguntamos a fulanita y cuando tal y eso es muy bueno yo no sé si lo hacéis yo creo que en algún sitio sí que lo hacéis en otros sitios no tal pero que es muy bueno hacerlo es tener reuniones de grupo de equipo donde se habla de los pacientes uno a uno y donde se ve qué problemas hay y cómo se pueden resolver esos problemas bueno pues eso es el segundo escalón de la toma de decisiones porque muchas veces la decisión sobre si se acaba o no se acaba poniendo una sonda nasogástrica o la manera de enfocar esa decisión que a lo mejor luego tiene que tomarla la familia también bueno pero la manera de enfocar a lo mejor se puede resolver ahí y a veces hay casos especialmente complejos donde hay que pedirle ayuda de un comité de ética haciendo la consulta en condiciones etcétera y por último quiero comentaros hablaros de las cuestiones éticas operativas que son las menos conocidas las menos tradicionales en los libros que apenas de hecho yo espero que entre unos años esto se incorpore pero ahora mismo no está académicamente no está todavía en la enciclopedia bioética vamos y es lo que yo denomino bioética preventiva no no bioética de la prevención sino bioética preventiva es decir evitar que se generen problemas éticos evitar que se generen problemas en los que con dilemas ¿no? ¿cómo? cuidando la capacitación del personal haciendo ayudando a la gente a que se evalúe a que la gente vea cuáles son sus puntos débiles cuáles son sus puntos por eso me parece que los responsables de las residencias y de los centros sociosanitarios tenéis una responsabilidad enorme a la hora de gestionar recursos humanos ¿no? hay que ayudar a la gente a que se desarrolle a que desarrolle capacidades el que es bueno en una cosa hay que decir eso dice tú que eres muy bueno en esto o tú eres muy buena en esto y entonces encárgate tú de este asunto ¿no? esa gente se crece y eso hace bueno cuando ocurre lo contrario cuando la gente no se siente reconocida cuando la gente no desarrolla sus capacidades empiezan a haber problemas por todas partes aspectos organizativos y coordinación del equipo ¿cuántos problemas éticos se plantean a veces por mal entendimiento en el equipo? porque no se dan los turnos adecuadamente porque no se transmite la información entre los profesionales y dice oh es que pasó esto y dice oh pues ya me lo podían haber dicho que había pasado esto por la noche ¿no? porque y luego lo que a mi modo de ver es voy acabando porque creo que me sobran tres lo que la planificación anticipada de cuidados que a mi modo de ver es el tema estrella de los próximos años y esto es una cuestión ética operativa porque esto tiene mucho que ver con lo que antes tú has explicado cuando hablabas de las medidas de naturaleza voluntaria es decir que las personas tomen decisiones cuando son capaces de tomarlas con anticipación la planificación anticipada de cuidados este es un tema que se está trabajando en algunos sitios ya pero que a mi me parece que es fundamental ¿qué es la comunicación anticipada de cuidados? es la expresión del proceso de toma de decisiones anticipadas de un paciente capaz informado y ayudado por el equipo asistencial acerca de la atención que desea recibir en posibles escenarios clínicos futuros sobre los que el paciente expresa sus preferencias para el caso en que ya no pueda decidir personalmente y es el resultado de una deliberación estructurada que se debería reflejar en la historia clínica esta es la versión moderna de las voluntades anticipadas las voluntades anticipadas puede que no quiero escandalizar a nadie han fracasado ¿cuánta gente tiene voluntades? anda que no hemos dado la vara con las voluntades anticipadas pero es que ha pasado en Estados Unidos que es el sitio donde más voluntades anticipadas hay y el porcentaje es muy bajo de personas que tienen las voluntades porque en el fondo no deja de ser un documento rígido que es un documento legal esto es como el consentimiento informado el documento de consentimiento informado o sea yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido después de la ley de autonomía es confundir el consentimiento informado con el documento de consentimiento informado que solo es obligatorio en algunas circunstancias pero sin embargo el consentimiento informado tiene que estar presente en cualquier relación sanitaria pues algo de esto ocurre con la comunicación anticipada de los cuidados que es bueno que la gente haga las voluntades anticipadas de acuerdo vale pero es que esto tiene lo que figura en la historia clínica tiene validez médico-legal y si en la historia clínica dice quien es su interlocutor que atención desea en la fase final de la vida sobre si desea si su preferencia es fallecer en casa o fallecer en el hospital y yo entiendo que para las personas que tenéis en los centros sociosanitarios esa es su casa y el paciente tiene que decidir si quiere fallecer en su habitación o fallecer que Dios no lo quiera en un servicio de urgencias que yo creo que es el potro de tortura o sea a mi parece que lo peor lo último que a mi me gustaría en mi vida es morirme en un servicio de urgencias temas relacionados con la asistencia espiritual a veces que hay líos que si es que si que era practicante que no era practicante que un hijo que dice que si el otro dice que no tal esto porque pero porque no puede estar eso registrado en la historia clínica es que este señor es de la religión tal y quiere que venga su tal bueno pues ya está ya está apuntado que no puede tomar decisiones pero ya lo sabemos el tema de la alimentación artificial por lo tanto que baila con el tema de la demencia cuando la persona está capacitada para tomar decisiones pues estos temas se pueden dialogar se pueden deliberar con él con el paciente ¿no? diciendo bueno si llegara un momento en que ya no pudieras tragar y tal tal claro tenemos la opción de ponerte una sonda esa sonda bueno a ver también hay que decir una cosa que la sonda no es lo que era hace 20 años pues una sonda era pero claro no es lo mismo poner una sonda que a lo mejor incluso luego se puede retirar a poner una sonda a una persona que se la arranca que se que hay que bueno eso es un lío ¿no? eso se puede hablar con anticipación ¿no? el tema del consentimiento para la indicación de la sedación o sea no tiene es una pena ¿no? que a veces haya dudas de es que es que no sabemos si se ha dado el consentimiento para la sedación o sea si es que hay momentos en que cuando está indicada está indicada y hay que intentar con anticipación esto es lo que yo denomino bioética preventiva tampoco es tan complicado que cuando el paciente entra en la residencia se le pregunten unas cuantas cosas y se apunten y que luego y esto no es un blanco o negro hay que es algo que se puede mantener en diálogo con el tiempo y donde pueden participar no solo el médico de la residencia o la enfermería incluso los cuidadores pueden participar en esto ¿no? porque los cuidados hablan con el paciente tienen charlas de vez en cuando que comentan cosas y dicen ah pues mira es que a mí lo que me gusta yo lo que nunca querría es que tal y dicen bueno si lo apuntas en la historia ha dicho que lo que nunca querría es tal bueno definitiva y termino los objetivos de la formación en ética y yo entiendo que lo que me correspondía transmitiros era promover o motivar a la importancia de la formación en ética es que hay que ayudar a la gente a abrir los ojos a tener sensibilidad ética a ordenar la cabeza y a aprender a deliberar y a tomar decisiones fundamentales decisiones que luego se puedan este cuadro ¿sabéis de quién es? siempre hay alguien que lo sabe ¿quién? Van Gogh siempre 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 o sea yo llevo 20 años poniéndolo y siempre al principio la gente se queda un poco pero Van Gogh este cuadro y termino con la anécdota es Botas de una campesina bueno tiene muchas versiones este cuadro esta es una de las de los más terminados más bonitos cualquiera de nosotros que no tenga mucha idea de pintura está delante de este cuadro dice ah que es bonito tal y uno está 30 segundos un minuto y pasa al siguiente porque ya tiene un poco que decir Heidegger el filósofo escribió un libro Meditaciones ante las botas de una campesina y empezó que esta chica una chica pobre que iría a buscar comida para su familia dice ¿estaría enamorada? ¿qué tendría en el corazón esta chica? bueno pues es capaz esto es lo que hace la formación ética el que no tiene formación ética o no tiene sensibilidad ética no ve las cosas no ve sin embargo el que ha recibido un poquito de formación o ha reflexionado sobre estos temas ve cosas y ve el relieve que a lo mejor otro no ve bueno ese es el reto muchas gracias bueno pues le damos las gracias al doctor Rogelio Antisent yo que he leído mucho Heidegger no conocía la existencia de tal obra así que la leeré que remedio me queda entonces bueno tenemos unos minutos por si alguien en el chat o en la presencial quiere hacer alguna alguna pregunta tenemos una pero no sé si entiendo cómo cambiar los currículum de los centros pero no entiendo a qué se refiere bueno bien si alguien tiene alguna alguna pregunta en la presencialidad o en el chat si alguien quiere le dan la no la buena a Rogelio por una exposición tan clara profunda desde Salamanca no Zaragoza pero nos ha dado el sartén no quería darlo pero lo ha dado se refiere a los currículum ocultos ah los currículum ocultos ah vale vale pues entonces la pregunta para ti y exactamente cómo cambiar los currículum ocultos no es cuestión de cambiar es cuestión de tomar conciencia de que hay cosas que se respiran en el ambiente y que hay cosas que se contagian para bien y para mal o sea el currículum oculto puede ser positivo o negativo entonces yo creo que los directivos tienen que saberlo tienen que saberlo y tienen que en un momento determinado pues tomar medidas para corregir cosas que no van y para promover otras que porque hay que ser positivos y hay que reconocer las cosas que se hacen bien y esas cosas que se hacen bien influyen positivamente es que hay gente o sea en los equipos hay gente que transmite buenas vibraciones a esa gente hay que promoverla y hay gente que transmite buenas vibraciones bueno pues hay que ver y hay que sentarse y decir oye a ver que hacemos para mejorar esto a eso me refiero con el currículum oculto o sea no es sencillo no es algo se denomina también currículum informal por eso este currículum oculto o informal no se puede poner por escrito es algo que está en el aire del centro Fermín has nombrado a Cochran así te escuchan todos si has nombrado a Cochran y es un poco la reflexión que hago ¿no? el conocimiento científico de una determinada actuación y has nombrado también el problema de la sonda nasogástrica ¿no? el tener el conocimiento de qué evidencia tenemos cómo actúa esa sonda qué beneficios qué perjuicios hay en qué momentos de la vida qué esperanza con qué función lo mismo que traslados hospitalarios es decir todos estos conceptos van como digamos encasillando un poco lo que puede ser un conjunto ético y van aclarándote la forma de actuar sin tener que recurrir a un a una deliberación ética ¿no? pregunto no sé un poco ahí no sé si me he explicado o me he enrollado un poco efectivamente hay mucho escrito e interesante sobre el tema de la sonda nasogástrica por ejemplo en la fase terminal de la vida la gente que tiene más experiencia dice que no no aporta nada a la calidad de vida a la sonda pero al mismo tiempo y en eso sí que a mí me tocó trabajar en un documento que hicimos hace unos años y que me parece que quedó muy bien además sobre este tema sobre el tema también de la hidratación porque a veces también hay no solo en la sonda nasogástrica sino que ha dejado de beber que a veces hay cursos intermedios que funcionan muy bien con la familia por ejemplo el manejo de las de la vía subcutánea ¿eh? y en general yo diría que hay que ir caso a caso hay evidencia científica o sea hay evidencia científica suficiente como para decir no es verdad que la calidad de vida de una persona en ese tramo final de la vida vaya a mejorar con una sonda nasogástrica porque a ver porque la gente cuando se muere cuando se está muriendo deja de comer y eso no saber eso eso es claro y como pretendas es que no lo vamos a dejar morir de hambre no, no si es que no lo estamos a dejar morir de hambre es que está muriendo es que está muriendo y no le vamos a producir más sufrimiento haciéndole ya no digamos por supuesto cuando cuando se arranca la sonda es que no lo que pasa que eso hay que eso hay que trabajarlo mucho con las familias ¿eh? en fin no quiero alargarme a mí me gustaría también plantear una cosa en relación con lo que decías y has mencionado el testamento vital también no te parece que es preciso cuando hay una cuando hay una ley que tiene cierta rigidez pero luego le añadimos mucha o sea que luego a la hora de aplicarla podemos añadir mucha pero que habría que hacer una cierta pedagogía de las posibilidades que abre la ley o sea que con estas posibilidades de autogobierno no habría que extender y tener un mejor conocimiento por quienes están cerca de las de las personas con demencias o que empiezan con una demencia de las posibilidades que le abre la ley yo no estoy segura de que recoger en la historia clínica ciertas decisiones del sujeto sea suficiente como para oponerlas cuando hay una familia o sea si la persona está sola creo que puede no plantear problemas pero cuando hay una familia detrás que presiona que quiere que se le ponga la sonda y que se le alimente aunque no tal ¿cómo hacerlo valer? o sea yo creo que que la ley permite otras posibilidades que pueden dar más seguridad ¿no? como podría haber permitido el testamento vital si alguien hubiera sabido cómo aplicarlo y aquí digo podría contarte mi propia experiencia personal que es para escribir un libro que lo tengo pendiente comentaba antes con una persona ¿no? el tema es que yo creo que hay que saber que la historia clínica tiene validez médico-legal sí pero sí y si ahí queda constancia de que de que el paciente ha expresado que tal y que cual ¿qué ocurre? que él puede venirte la familia y te puede decir tal pero eso también puede ocurrirte con las voluntades anticipadas porque te viene la familia y te dice sí aunque ahí ponga eso luego a nosotros nos dijo que empieza el lío ¿no? Sí pero la consideración de fedatario público que tiene un notario no la tiene el médico digo yo en un derecho sanitario que es el derecho muy defensivo ¿no? y muy defensivo como consecuencia mi experiencia es que que a las malas es decir que pretender utilizar la la o sea pretender resolver las cuestiones de manera legal no no funciona o sea me parece que que hay que intentar dentro de lo posible dialogar y dialogar y explicar y prevenir sobre todo prevenir es decir hablar con la gente con tiempo verlas venir o sea cuando ese paciente que esté dentro de poco ya verás como va a dejar de tragar tal vamos a empezar a hablar con la familia evidentemente que yo sé que las cosas son complicadas porque luego la familia dice ¿y dónde está la familia? porque la venga es que no viene y además el que viene dice que no sé qué o sea que yo con esto no estoy diciendo que esto sea sencillo que me ha tocado sufrir mucho con estos temas pero también digo en la medida en que nos implicamos y los equipos se le dedican tiempo y hablamos con unos hablamos con otros y tenemos la intuición de que aquello puede dar problemas e intentamos prevenirlo etcétera yo creo que se consiguen cosas en fin no tengo no tengo la no tengo la solución pues muchas gracias a a Isabel a Rogelio y a todos los asistentes y los emplazamos para mañana a la misma hora y al mismo sitio tanto online como presencial para las dos para las dos mesas redondas que nos quedan así que de nuevo muchas gracias y de nuevo a todos muchas gracias aplausos 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 aplausos